Muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este su canal Apocalipsis 229, sesionando nuevamente este este domingo, domingo es de frío y luego calor y en fin, tenemos nuevamente a Sarai, Sarai Cabelli, bienvenida a este canal, eres, tenemos el privilegio de tenerte nuevamente. En este canal, lo hicimos el domingo pasado o lo hicieron el domingo pasado, ya que yo no puedo estar presente, pero es un privilegio, siempre es un privilegio tenerte, tenerte aquí, tienes un historial bastante, bastante grande, lógicamente, toda tu vida estuviste dentro de la luz del mundo y ¿qué te puedo decir? Yo creo que el resto te toca decirlo a ti, la experiencia que tú adquiriste dentro y fuera de la luz del mundo nos sirve o le sirve a toda esta audiencia que nos ha estado esperando desde la mañana. Ya tengo muchas personas aquí en el canal, vamos a darle la bienvenida, empezando por Betel, Betel estaba desde muy 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 temprano, Doncella también tenía horas esperando que se abriera la sesión de ahora. El Tlatoani del Puente Grande, no sé quién es, pero bienvenido Alberto Navarro, bienvenido, Anasquín, bienvenida, Lourdes Domínguez, bienvenida, Alejandro Angelino, María Fernanda, Henry Granados y Pedro Silvestre. Aquí anda Innovation Group con nosotros, bienvenido a Innovation Group, María Fernanda, Bayron Velázquez, Doncella, ya se hizo presente nuevamente, Execam Camel, aquí anda también, aquí anda el brother Carlos Ortega, es un placer tenerlo por aquí, brother. Estamos, estamos, estoy, estamos desarrollando para ustedes un programa para el próximo domingo, del cual las noticias acaban de salir hace dos, tres días, no quiero tocar mucho el tema, ya les puse a ustedes un video con anticipación, para que lo vean más o menos, lo subí hace una hora aproximadamente, para que vean más o menos de lo que se va a tratar en la próxima semana. Y aquí anda Saúl Ambriz, Ciervo Fili Prudente, Diagnostic, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién? Paloma, Pedro Pérez, Dama de Hierro, Eli de Santiago, no estoy seguro si es de Santiago de Chile, pero en fin, no importa de dónde sea. Ahora, Sarai, 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 bienvenida, nuevamente, bienvenida y es un privilegio, es un honor tenerte nuevamente en este canal. Hola, Pocatis. Buenos días allá en Los Ángeles, buenos días en México y aquí son tardes, aquí ya son las cinco de la tarde. Me da mucho gusto saludarte y pues aquí estamos a la orden y bueno, le doy los buenos días también a todo tu auditorio desde donde nos estén escuchando y pues veo que tienes siempre mucho auditorio que te sigue y me da mucho gusto. Adelante. Sí, claro, es lógicamente que hemos estado, hemos trabajado en este, en este canal, en este estudio y lo que hacemos, escogemos bien la información que le exponemos al público a través de, qué sé yo, búsquedas. Y tengo, y tengo, tengo personas alrededor de este canal que colaboran mucho, mucho con nosotros y a todas ellas les damos las gracias. Uno de ellos está presente aquí en el canal, el hermano Carlos Ortega, mis respetos para él. Y pues lógicamente que eso a la audiencia le ha gustado, le ha motivado la información que nosotros exponemos. Es una información prácticamente verificada varias veces o muchas veces y eso es lo que ha logrado. Que cada vez que, que cada vez que abrimos el canal y hacemos un en vivo, lógicamente se nos llena, se nos llena el estudio, se nos llena lo que es la audiencia y a través de los días, a través de las semanas nos siguen, nos siguen escuchando. Y fíjate que todo esto, todo esto sirve, sirve y va a servir. Hace cuenta que es como una librería que estamos poniendo información para la gente que está dentro de la luz del mundo o en algún futuro. A gente que no se ha animado todavía a escuchar este tipo de información, en algún momento, que ya que se animen y se metan al canal, entonces la información estará ahí para ellos. Ahora sí, estar ahí prácticamente te he escuchado, te conozco, he platicado contigo. Yo sé que tienes muchísima, mucha información que darle a la audiencia, a las personas que te escuchan, de tus experiencias dentro de la luz del mundo y en algún momento me dijiste que tenías, bueno, en fin, sabes exactamente a lo que me refiero. Entonces, Sarai, invité exclusivamente a ti el día de ahora para que no haya, en el momento que quieras tú empezar a redactar algo, no haya interrupción, que seas la única protagonista en este día, en este canal. Adelante, Sarai, por favor. Ya tienes una audiencia bastante grande que te está escuchando. Mira, hay mucha gente que me manda por medio de Messenger que les cuente el por qué fuimos enviados del 2015 al 2018 a Ciudad de México. Inclusive hay hermanas que del ministerio del, no recuerdo cómo se llama ese ministerio de la iglesia, dos hermanas también me hacían la misma pregunta y otros hermanos, este, ministros de Sudamérica, dos, me preguntaron que ellos sabían que nosotros seguíamos en Ciudad de México. Y pues no es así. Nosotros nada más duramos tres años y muchísimos en durante el tiempo que estuvimos allá se nos preguntaba la razón, los motivos por los cuales nosotros fuimos enviados a Ciudad de México. Y pues fue algo que yo no lo entendía y fue algo que a nosotros nos provocó mucho desánimo, muchos interrogativos dentro, internamente, aún con nuestros hijos, el motivo y el por qué. Porque yo siempre, durante el tiempo que estuve en Italia, siempre le preguntaba yo a Samuel cuándo me iba a regresar a mi país. Y él me decía que yo, que él no me necesitaba en México. ¿Por qué? Porque en México tenía, pues, a muchos ministros mexicanos y que aquí no tenía italianos. Entonces, él siempre cambió mi mentalidad de mexicana a ser una extranjera en este país y a convertirlo. Y cuando él me dijo, él me dijo, lo debes de hacer tu tierra. Y cuando me dijo eso, me dijo, primeramente debes aprender a amar a esta tierra tan hermosa como es Italia. Y la verdad, este, sí, sí, la amé con facilidad, la amo todavía. Creo que yo nunca cambiaría a Italia por otro país. Claro, México me fascina, es mi país. Voy, voy, trato de ir dos veces al año y la amo, la llevo en mi sangre, pero nunca regresaría. Yo soy sumamente feliz aquí, conozco muchos otros países, pero yo no cambiaría jamás Italia, jamás. Bueno, el punto es que Samuel a mí me metió en la cabeza de que jamás íbamos a volver a regresar. Un momentito, por favor. Sí, que nunca íbamos a volver a regresar a México. Entonces, yo me acostumbré al 100% a tener Italia totalmente en mi cabeza. De repente entran a son y algo que me llamó mucho la atención fue de que cuando él entró, este, creo que el primer día que yo lo felicité, porque pues era el nuevo dirigente, tuve esa oportunidad de verlo cara a cara y lo felicité. Y él me dijo, te tengo algo reservado. Y yo dije, ¿cómo me tienes algo reservado si acabas de ser apóstol? Pero dije, ha de ser una bendición grande. Y ahí quedó todo. Después, este, improvisamente se llega el 2015, la Santa Cena de agosto. Y venimos cambiados. Para esto, me regreso un poco para atrás. Este, en Milán, pues ya se había cumplido los tres años que teníamos que estar allí. Pero, socialmente y laborativamente, mi situación era muy buena. Vivíamos en una casa muy bonita en Milán, de la iglesia. El templo estaba bonito, en una zona hermosa de Milán. Y mi estatus era muy bueno. A nivel laborativo, este, yo tenía la empresa. La empresa nos daba muy bien para vivir. Estábamos acostumbrados a tener un, claro, con mucho trabajo, con demasiado trabajo, porque a nosotros no nos daban dinero. Este, no teníamos el GOMER. No teníamos nada, nada de parte de la iglesia. E, inclusive, la misma iglesia nunca nos apoyaba, ni siquiera para una botellita de, de, de algún producto para la limpieza del templo. Y eso se lo tengo que agradecer mucho a un ministro, porque eso les aconsejaba a los hermanos de Milán, porque él anteriormente había sido su ministro. Bueno, entonces no había ayuda de ningún tipo. Este, yo trabajaba demasiado, demasiado, y lo puedo decir con, con todas las palabras, así, las letras que llevan la palabra, demasiado, porque me hacía yo del, del sábado, de lunes a sábado, pues muchas horas en tren, porque me salía a las 10 de la mañana de Milán y me venía a Venecia a trabajar. Me hacía dos horas y media y luego me regresaba y otras dos horas y media. Y, pues, prácticamente esas cinco horas de viaje, yo trataba de dormir en el tren o de organizar mi agenda, este, para llegar con los clientes en Venecia. Y trabajaba yo bastante, solo el domingo no trabajaba, porque me quedaba en la dominical. Y, ¿y por qué? Pues había muchísimos gastos, demasiados, y, y aparte, yo tenía que mantener a mi familia. Entonces, aparte de eso, el condominio era muy, es muy elevado en Milán. En Milán me tocó pagarlo sola en dos ocasiones. Y, este, y aparte, Milán es, es muy caro, es muy caro. Y, para esto, no teníamos ayuda de nadie, no teníamos obreros, no sé si después llegó por ahí uno, pero yo me acuerdo que no había nadie, la iglesia no nos apoyaba, etcétera, etcétera. Pero, dentro de todo eso, vivíamos una vida dignidosa, bien, con muchos sacrificios, mucho trabajo material, pero vivíamos bien. El punto fue que, de repente, estamos en la Santa Cena, y dan los cambios. Entonces, dice, cuando Usiel Joaquín empezó a dar los cambios, llegó a Miquel Cabalín, y se quedó callado. No dijo el lugar donde le iba a tocar, se quedó callado. Y yo dije, pues, era en un lugar de Europa, de Italia, pensé Roma, pensé muchos lugares, pero siempre dentro de esta tierra. Y, después de 15, 20 días, que no me decían nada, que mis boletos ya estaban venciéndose con mis hijos, y era mucho dinero de transporte, todos los días iba a Miquel, y dónde me van a cambiar, y dónde me voy a ir, y qué lugar me ha asignado el siervo de Dios, etcétera, etcétera. Y, Miquel, para no perder los boletos, se regresa con los niños a Italia. Yo me quedo otros dos días más, porque yo había llegado más tarde, no había llegado con ellos, porque no nos gustaba volar juntos por aquello de los accidentes, y para que la familia no quedara mal. Entonces, yo después iba a salir, y el día que fui, que ya me tenía que regresar al otro día, la secretaria de ahí donde se reúnen los, el Consejo de Obispos, muy molesta, me dice, ¿Dónde está su marido? Y le digo, mi marido ya se fue ayer, y quiero saber a dónde nos toca, si por favor me pueden informar, porque yo ya me voy mañana. Entonces, me dice, la información le va a llegar a su marido en el teléfono, y le sugiero que usted no se vaya. Cuando me dijo la palabra, y le sugiero que usted no se vaya, dije, ándale, viene un cambio muy fuerte, o a Estados Unidos o México. Entonces, yo de todas maneras me preparé con todo, y dije, yo regreso si fuera así el cambio, porque tengo muchas cosas en Italia que hacer sobre la empresa, por si me llega el cambio. Entonces, a Miquele le llama por teléfono un pastor, Rogelio Rojas, le llama por teléfono, y le dice, hermano Miquele Cabalín, le llamo para informarle que su cambio es a Ciudad de México, a la Colonia Arenal, y atrás del aeropuerto. Entonces, y la frase que más así me llegó fuerte, fue cuando le dijo, y más vale, y más vale que obedezca. Esta frasecita a mí no me gustó para nada. Yo no sé cómo pude, todavía me da coraje a mí misma, cómo es posible que aceptamos el cambio. Entonces, bueno, Miquele se regresa a México, y se me avisa a mí que la empresa se tenía que cerrar al 100%, que viera cómo le hacía, pero que se tenía que cerrar. Una empresa que yo tenía ya casi 20 años, cerrarla de un día para otro no era fácil. Yo tenía muchísimas cosas que tenía que dar frente a la situación, y el pastor me dijo, no, usted deja todo, usted se tiene que incorporar a México, y todo mi mundo, todo, todo, todo se me cayó, se me cayó, se me hizo pedacitos, pero la elección estaba presente, el amor hacia él lo tenía en mi mente, en mi corazón, y de repente recibo una llamada de una de mis mejores amigas de Estados Unidos, que es de la iglesia y que sigue siendo mi mejor amiga, o una de mis mejores amigas, y me dice, ¿dónde te cambiaron? Y le digo, a México, ¿a dónde? Pues atrás del aeropuerto de Ciudad de México, Terminal 2, Colonia Ládena. Dice, ok, métete en Google y checa cómo es esa iglesia. Me meto en Google, me meto a informar, le llamo a compañeros, le llamo a amigos, y me empiezan a decir las características del lugar. Para esto, me metieron muchísimo miedo, y mi amiga me dice, al otro día otra vez, dice, ¿sabes qué? Llama a Nason, y dile, muchas gracias, que estás muy contenta de haberle servido a su padre, y dile que no te vas. Pero así, dile que no te vas. Pero la frase, llama a Nason, me dio, no sé, vueltas en el cerebro, diciendo cómo ella le dice Nason con toda facilidad, si lo acabamos de recibir, es el siervo de Dios, etc., etc., me dio como celo. Y le dije, no, yo no le voy a decir nada, yo voy a obedecer, yo me voy, me vuelve a decir, haz lo que yo te estoy diciendo, porque tú no sabes el error que estás cometiendo, hazlo por tus hijos, no vayas, no vayas. Bueno, yo no le hice caso, porque al final era una amiga y no era el siervo de Dios. ¿Qué sucede? Que tomo un vuelo de Guadalajara, Ciudad de México, y me recibe una persona que me ayudó muchísimo y que no puedo olvidar, se llama Tere Padilla, ella me recoge en el aeropuerto, me llevaba a ver la colonia, me llevó a ver las escuelas, y cuando yo llegué a ese lugar, casi me desmayo, porque estaba terrible, terrible, terrible. Y no pude entrar, pero le llamé a la esposa del ministro que estaba allí, y le dije, hermana, mire, yo no puedo llegar el día de mañana, porque mi marido está llegando de Europa, pero apenas llega, yo llego al lugar que me asignaron. La hermana le habían dicho dos horas antes que su cambio era a Monterrey, y cuando me contestó el teléfono, la esposa del ministro me dijo, hermana, por favor, ni se le ocurra llegar a este lugar. Diga al consejo que no, y que no, y que no, porque este lugar no se puede vivir. Entonces, este, yo ya no entendía nada, no sabía cómo es posible, la esposa de un ministro me dice eso, dice, mire, hace dos horas me dieron la orden, yo ya tengo todas mis maletas, y dentro de dos horas y media, salimos para la terminal, y vamos a tomar el autobús directo a Monterrey, ya no vemos la hora del cambio. Ella había durado solamente un año, el ministro anterior había durado ocho meses, y el anteanterior seis meses, y nosotros prácticamente íbamos allí. Entonces, bueno, se llega el momento de que mi marido llega con mis hijos, con todo, las maletas y todo, viene un hermano a recogernos a la terminal de autobuses, y llegamos a la casa pastoral, y créeme, fue tan decepcionante, tan triste, tan terrible, que yo tenía ganas de llorar, no sabía yo qué hacer, para entrar a la casa pastoral, mi marido tenía que entrar de lado, porque si entraba frontal, no cabía, entonces tenía que hacerse de lado. El viejo de los Joaquín me podría haber hecho ese cambio. Y cuando, y cuando yo, yo vi la situación, yo quise ponerme a llorar, yo quise ponerme a llorar, y este, mi marido me vio, me dio la mano, y me dijo, mira, si de Dios hemos tomado tanta bendición económica, es justo ahora la pobreza también. Y pues yo conozco la pobreza, porque yo fui pobre, yo fui humilde, y lo digo con mucha dignidad. Entonces, yo sabía que, que otra vez afrontarla, cuando tú vives en un lugar muy elevado, y otra vez caer, es muy difícil, es casi inaceptable. Pero la elección la tenía aquí, la elección. Bueno, ¿qué pasa? Que llegamos, y la casa estaba, estaban dos hermanas humildes, muy buenas, nos tenían listo, una pequeña cenita, hermanas, con un amor, que no puedo, eso fue mi consuelo. El punto es que, cuando, entramos a la pequeñita cocina, que estaba, la, la, la mesa grande, y la cocina, casi todo roto, todo destruido, nada servía, agua, el agua, abrías el agua, para lavar los trastes, el agua era negra, me meto a la recamarita, pequeñita, pequeñita, que serán dos metros por dos, Michele, dos metros por dos, más o menos, ¿no? Pequeñita, y ahí teníamos que dormir, prácticamente, en tres niños, y nosotros dos en cinco, porque me llevé, obviamente, obviamente, me llevé a los más pequeños, y, pues, la verdad, era terrible la situación, recuerdo que no pudimos dormir, porque no sabíamos si había animales, y era muy noche, eran casi las doce de la noche, al otro día, con la oración de cinco, pues, me levanté, yo no pude dormir, quise acomodar el pequeño roperito que había, las cosas pequeñitas, la cama era pequeñita, pequeñita, y entonces quise acomodar un poco de ropa de mis hijos, porque obviamente no cabíamos, y este, en el momento que abrí el cajón, el primer cajón, había una rata, que de verdad, era el tamaño de una caja de zapatos, era enorme, muerta, y acostada dentro del cajón, y yo siempre le he tenido pánico a las ratas, me dan asco, no, no las tolero, y este, empecé a gritar, mi tele llegó, y, bueno, con un hermano, sacaron el animal gigante, muy gigante, y lo tiraron, entonces ya me empezó a dar asco todo, ya no comí, ya nada, entonces quise limpiar un poquito, este, el cuarto, el cuarto era de piso de tierra, era tierra, y, pero el hermano anterior le había puesto como un hule, en el piso de tierra, le puso un hule, pero obviamente estaba muy desgastado, y yo quise limpiar, ¿no?, y agarré la jerga para limpiar, y había una tarántula gigante, de verdad, roja, nunca la voy a olvidar, una tarántula grande, viva, viva, pero eso no me da asco, ni me daba tanto terror como la rata, bueno, quitaron la tarántula, y ya me tuve que poner guantes, para hacerlo ya con más cuidado, me meto al baño, el baño se estaba cayendo, no había agua caliente, era un baño muy, muy, muy viejo, entonces salí al baño de los hermanos, el baño estaba también en muy malas condiciones, llegó un hermano y nos dijo que la casa pastoral se estaba construyendo en la parte del segundo piso de la iglesia, fuimos a ver arriba, yo creo que había más ratas que basura, era una cosa horrible, llena de suciedad, llena de polvo, horrible descuidado, todo muy, muy sucio, en total de metros cuadrados, yo creo que eran 10 metros por 4, donde teníamos que vivir en 5, y la parte de atrás estaba la lavadora, y un lavadero, pero había muchísima humedad, también si había animales, era porque el vecino estaba construyendo, y obviamente en el movimiento, pues los animales empezaron a salir, entonces me invitan a ir al mercado a conocer, salgo al mercado a conocer, y en la parte frontal de la casa, yo le pregunto a la hermana, oiga hermana, y los vecinos cómo son, dice, pues más o menos, y me dice una de ellas, con los vecinos de enfrente, no les hablen mucho, porque ahí venden droga, y también secuestran allí, evítelos, y me empiezo a meter miedo, tú sabes, ya con todo esto que nos hablan de México, y yo no aguanté, yo no aguanté, yo tenía ganas de llorar, yo tenía muchas ganas de llorar, y lo más importante para mí, eran las escuelas de mis hijos, de los tres chicos, entonces qué hice, pues fui a buscar escuela, tras escuela, tras escuela, y si como eran italianos, no los aceptaban, entonces porque no tenían actas de nacimiento mexicanas, entonces pues tuve, por fuerza, que meterlos en una escuela de paga, ahí en la colonia Arenal, la directora, me ayudó demasiado, me ayudó demasiado, estoy en deuda con ella, por tan buena persona, que se comportó conmigo, me aceptó a mis tres hijos, pero eran uniformes, eran libros, era una escuela de paga, era muy, muy caro, y pues todo lo que llevábamos, pues se nos acabó, prácticamente, muy, muy rápido, además, porque yo dejé a mi hija Eva, estudiando en la universidad de Milano, y el ministro, tuvo misericordia, de rentarme, la parte de abajo, donde no se pueden tener gente, y aunque yo le pedí, que pudiera dormir con su niña, la única hija que tenía, de seis, siete años, no recuerdo exactamente su edad, yo le pedí de favor, que si podía dormir, en la recámara, que era de Eva, y que si podía dormir, pues ahora le tocaba, la recámara a su hija, que era grande, y era, tenía como, dividido, dos recamaritas, en una recámara, y de baño privado, y él me dijo que no, que no, porque ella era una joven, y que estaba prohibido, entonces yo le dije, está bien, para esto, a ese ministro, yo lo tuve en mi casa, en mi casa personal, mucho tiempo, y todas las veces que quería, llegaba a mi casa, su esposa, estuvo conmigo muchos años, primero como mi trabajadora, y después, Samuel dijo que se quedara, como obrera, de, perdón, si me entran llamadas, por favor, le pueden llamar a Paolo, Gani, voy a llamar a Paolo, que no me quédame el teléfono, porque son ocupadas, y, perdón, prácticamente, no, sí, lo que sucedió, es que, tuve que rentarle a mi hija, para que se quedara ahí, también a vivir, y era una joven, fueron, momentos muy difíciles, decisiones muy difíciles, mi empresa se decayó, se cayó todo, tenía yo mucho dinero, el material, muchísimos clientes, estaba yo en un momento, de un top, top, de buen, de buen, este, lugar, en cuanto al top, de empresas, de vidrio de Murano, y, y mi lugar era alto, tenía muchos clientes, y tenía una posición, óptima, como calidad, eh, laborativa, y, y bueno, yo tenía que dar explicaciones, yo tenía que avisar a los clientes, me porté muy mal, porque yo no sabía qué decir, me tardé mucho tiempo, el punto fue, que, yo no quiero decir, la palabra, muladar, donde nos mandó, Nason, pero no lo dije yo, lo dijeron los mismos, compañeros, llegó la esposa, del, del pastor, del hermano, Pedro, Pedro Ramírez, cómo se llamaba el pastor, Michele, el pastor, nuestro pastor, Pedrito, Pedro Ramírez, Pedro Ramírez, llegó su esposa, y, y cuando llegó, la hermana, lo primero que me dijo fue, y qué has hecho, para que te hayan castigado, en esta manera, cuando me dijo, castigo, la palabra castigo, yo dije, Dios mío, de qué está hablando esta mujer, y, y me quedé muy sorprendida, porque usó la palabra castigo, qué hiciste para merecer este lugar, entonces, yo me quedé muy sorprendida, y dije, no sé de qué me está hablando, entonces, ahí se me vino en mi mente, cuando mi amiga de Estados Unidos, me dijo, vete, no aceptes el cambio, entonces, se fue la hermana, le llamo a mi amiga, y le digo, dime la verdad, qué sabes de mi cambio, y ella me dijo, mira, la verdad es que Nason, te está castigando, a ti y a tu esposo, y yo le dije, castigando, pero, por qué de esta manera, la iglesia le está haciendo un autodaño, porque el único italiano en Italia, es Miquele, además, es el presidente de la asociación religiosa en Italia, él no debería de estar aquí, bueno, piensa lo que quieras, pero él fue muy claro, lo tuyo es un castigo, entonces, yo me puse a llorar, yo me deprimí muchísimo, duré mucho tiempo, muy, muy mal, este, y empezó a faltar el dinero, si necesitas unos minutos, lo entiendo, si quieres, la pasamos muy mal, no había los medios, entonces, pues nada, empecé a inventarme un trabajo, a ver qué podía yo hacer, y este, a mí siempre me ha gustado la joyería, y me inventé, este, una manera para sacar a mi familia adelante, y gracias a Dios lo logré, fui a conocer un lugar que se llama Coyoacán, ¿se entiende, se entiende, la emoción, de lo que estás redactando, Sarai, al momento que estés lista, te abrimos nuevamente el micrófono, si te quieres tomar un par de minutos, es muy entendible, muchas, muchas de las veces nosotros en este canal, hemos propuesto a ustedes, el estilo, el estilo de vida, de los Joaquines, tú piensas que a ellos los, los mandarían a un lugar, donde más o menos, donde te mandaron a ti, no absolutamente no, absolutamente no, adelante, el problema, no te interrumpir, nada más este, quería, no te quise interrumpir, yo te agradezco, adelante, el problema es que, cuando tú vienes de un, de un lugar, que viviste la pobreza, cuando eras joven, y trabajaste, y te hiciste su nombre, en un país extranjero, y buscaste los medios, para sobresalir, ayudar a tu esposo, en lo que tú creías, que era tu idealismo, para que él pudiera ser ministro, y ayudar a su santo siervo, pues, tenías, todo lo ideal, no te importaba sufrir, o pasarla mal, o viajar, estando embarazada, para sacar a tu familia adelante, y sobre todo la obra, entonces, nosotros, siempre trabajamos, siempre vimos, el, el sobresalir, en cuanto, a, a la iglesia, a, a poder, ir adelante, ¿me entiendes? Y, y crecimos mucho, y Dios nos, nos, nos bendijo, mucho, nos fue, nos fue muy bien, y, económicamente, con mucho trabajo, trabajo y esfuerzo, y sacamos nuestra familia adelante, y, de repente, llegan a son, y ve que tienes un estatus, bueno, económicamente, y que después, vienes a saber, que él veía el peligro, de que, por el estatus, que teníamos en Italia, ya no le íbamos a servir un día, y, él se creyó, creo yo, de algunas cosas, que le fueron contadas, porque él me lo dijo, él me dijo, mira, cuando vino, ciertos pastores, no me dio el nombre, pero yo sé quién fue, dice, vinieron y me dijeron, cosas de ti, y de Miquele, yo dije, apenas, entro, yo voy a ver esta situación, y me castigó, a mí, a mi marido, y lo que más me dolió, fue a mis hijos, mis hijos, ¿qué le hicieron? ¿por qué tenían que ser castigados? Mi hija Eva, ¿por qué tenía que ser castigada? Si el problema era yo, métete conmigo, métete con Miquele, pero con mis hijos, no, en cambio, ¿el qué hizo? Él agarró a las familias, y la castigó, y no le importó, que hubieran niños, no le importó, que tuviéramos una vida, muy diferente en Italia, él nos pisoteó, nos, con el cambio que nos hizo, nos pegó, nos golpeó, nos, nos escupió, ¿sí? Y yo te voy a decir por qué. Cuando él se presentó en la iglesia de Querétaro, él le preguntó a Miquele, delante de los sinistros, cómo se encontraba en el nuevo lugar que le había enviado, y yo no estaba sentada al lado de ellos, pero yo lo escuché, estaba yo en la cocina ayudando a la hermana, y yo salí, y yo concha con coraje, yo le dije, ¿cómo quiere que estemos? Si usted nos ha tirado de la nube más grande, ¿dónde estábamos? ¿Cómo quiere? Y se me quedó viendo, y él para, no ver, porque todos se quedaron callados y mudos, trató de, de, de ver que la situación cambiara, y, y me dijo, ay, saliste como la canción, ya me caí de la nube más alta que andaba, lo miré a los ojos, y le dije, no, es en serio lo que le digo, estamos muy mal, enfrente secuestran, yo tengo una persona que va a la iglesia, y con la camioneta anda checando a quien va a secuestrar, y si me secuestran a uno de mis hijos, o a mí, o a mi, ¿qué voy a hacer? No tengo los medios, y él en una manera simpaticona, me dijo, bueno, si llegara a pasar, yo pago el rescate, no te preocupes, yo respondo, entonces, pero él sabía que lo que yo le decía, yo estaba hablando en serio, él cambió el tema, empezó a hablar de otras cosas, yo lo miré fijamente a los ojos, él desvió la mirada, y, entró un hermano ministro, y me dijo, hermana, no le vuelva a hablar así al siervo del señor, porque, este, si está usted aquí, es por él, y le dije, precisamente, por eso se lo dije, y le dije, pero no lo voy a discutir con usted, yo sé con quién lo voy a hablar, bueno, pasaron los días, la pobreza cada día era más fuerte, más grande, y lo que voy a contar, lo cuento con, con toda la dignidad del mundo, yo empecé a, a checar, quizá no voy a poder contarlo todo, porque es muy difícil, porque es revivir, cosas que yo no quiero revivir, y este, y bueno, empecé a informarme, que podía yo trabajar, que podía yo hacer, pero la colonia era muy peligrosa, entonces no podía ir a trabajar en lugares lejos, porque tenía el temor, no teníamos coche, el metro, pues imagínate, Patitlán, era muy difícil, había muchas cosas que estaban sucediendo en ese lugar, un día había muertos, un día no, un día sí, así, entonces era muy peligroso, había mucha droga, y entonces me, me reinventé dos trabajos, los cuales uno, lo quiero contar con toda la dignidad de este mundo, porque, yo no me avergüenzo de haberlo hecho, al contrario, me da orgullo, porque de esa manera saqué adelante a mi familia, supe que había un hermano que vendía quesos en Puebla, tenía una fábrica de quesos, y después este hermano le comentaron de mí que no tenía yo trabajo, pero que me gustaba mucho la venta, entonces me presentaron con el hermano que me llevó a comprar quesos, quesos deliciosos, los mejores que he comido en mi vida, ni siquiera los italianos, y el hermano era muy fuerte, él hacía, trabajaba para toda la república, creo, sobre todo para México, para Oaxaca, para esos lugares, y el hermano me dijo, hermana, ¿cuánto quiere comprar? y yo nada más llevaba dos mil pesos, el hermano me miró, me dijo, tome lo que quiera, y me lo paga dentro de una semana, ¿cómo ven? y le dije, ok, pero nada más le puedo dejar mil ochocientos pesos, porque con doscientos me tengo que regresar para ayudarle al hermano con la gasolina, me dijo, no, no me deje nada, lléveselo, y me paga cuando lo den, ok, entonces me llevé como cincuenta, quilos de quesos, de muchos tipos, y me regresé a México, y haz de cuenta que después me acordé que en Jico, en Jico Veracruz, venden mole, y el mejor mole que yo he comido personalmente, es el de Jico Veracruz, entonces me fui a Jico y compré mole, y luego empecé a hacer bimbuñuelos, bimbuñuelos estilo francés, deliciosos, riquísimos, y bendito Dios, con eso, llenaba yo un carrito, lo llenaba con todos los quesos, con el mole, con los bimbuñuelos, y los hacíamos en la casa, y así, porque yo tenía que pagar tres colegiaturas de los niños, pagar nuestros alimentos, la iglesia nos daba ochocientos pesos a la semana, quinientos, seiscientos, lo que podían, hermanos muy, muy pobres, pero muy dignidosos, una hermana me traía cinco tomates, o me traía seis chiles, dos cebollas, lo que podían, otra hermana me traía pan, a veces, y bueno, lo que podían, hermanos, repito, muy, muy humildes, este, entonces así empecé, y me, me acordé que después del servicio, pues ciertas iglesias, hay muchos hermanos, entonces, ¿qué hice? Pues me iba a las iglesias, y este, y ahí sacaba yo la mesa, y ahí me podía a vender, y siento yo que fue un trabajo muy dignidoso, pero al mismo tiempo fue, fue difícil, porque imagínate, una mujer que está hace tres años, tenía dos empresas, una en Guadalajara, en el Centro Magno Jollero, y otra, este, empresa, buena, grande, en Ciudad de México, en Madero, ochenta, y cifenta y cuatro, y aparte tenía una tienda en Madero, y luego, el mayoreo aquí, en, en, en Italia, pero yo tenía muchísimos gastos, muchísimos gastos, nuestros gastos llegaban a, a diez mil ochocientos euros al mes, entonces yo tenía que ver, puedes abrir tu micrófono, porque se te fue el audio, a Sarai, Sarai, si me escuchas, me van a, me van a disculpar un momentito, porque no se le escucha a Sarai, no, no se te escucha, checa tu micrófono, por favor, a ver, préndelo otra vez, ok, no, algo sucedió, no, 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 no se, no se oye nada, dame un segundito, Sarai, vamos a arreglar este, antes de que sigas, porque la audiencia no te escucha, y yo tampoco, te escucho, esto es lo que podemos hacer, te voy a, vas a salir, y vas a entrar otra vez, ok, te voy a poner el link, ok, está bien, yo tampoco te escucho, entonces, estoy, estoy asumiendo que me estás escuchando, entonces, si, no, no se escucha nada, te acabo de poner el link otra vez, podría salir y entrar otra vez, por favor, ok, 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 vamos a esperar que entre nuevamente, Sarai, por favor, hay que tener un poco de paciencia, a veces, suceden, este tipo de cosas, Sarai, ya te mandé, ya te puse el link en el chat, y, te estoy mandando el link, a tu teléfono nuevamente, entonces, nada más, vamos a esperar que, que entre, esa, es increíble, como, la manipulación, de esta, ok, ahora sí, ok, entonces, este, me ayudó, me ayudó, bueno, entonces, pues yo empecé a trabajar en estas cosas, pero fue muy difícil, este, poderlo, superar, porque, imagínate, yo vendía joyería, este, vendía hasta oro, vendía diamantes, entonces, de repente, eh, vender quesos, moles, de un buñuelo, pues era, era totalmente diferente, me explicó, y muchos se preguntarán, bueno, si usted vendía tanto, ¿dónde está ese dinero? Pues imagínense, ¿dónde estaba el dinero? Eso fue, mi coraje era ese, que lo que habíamos hecho, de, de nuestro trabajo, no estaba ya en nuestras manos, eh, fue muy difícil, y el punto más terrible para nos, para mí, en lo personal, fue que, a través de Facebook, los compañeros aquí en Italia se burlaban de mí, porque ellos, a través de otros compañeros de México, pues informaban, dónde estábamos, cómo vivíamos, qué, qué, qué era, no es, cuál era nuestra situación económica, y pues muchas burlas, recuerdo una burla de la esposa de, del ministro de Milano, esa, esa se me quedó muy grabada, que decía, hasta el árbol más alto cae, y había una caricatura, que el árbol frondoso, y fuerte, y grande, había caído, y claro, ese árbol frondoso, pues era yo, ¿no? Y se me quedó muy grabado, porque, a mí me sirvió, para decirme, autodecirme, tú vas a regresar, y vas a alzarte, como antes eras, a mí me ayudó, tanto esa burla, que me ayudó, a superarme, y a salir adelante, los compañeros de mi esposo, que al ver la situación, en la que estábamos, sí, sí se quedaba, muy extrañada, extrañados, pero la parte, que a mí, me afectó mucho, fue, porque yo tenía, muchos amigos, ricos, en México, hermanos de la iglesia, ricos, que siempre, me buscaban en Italia, o cuando yo llegaba a México, siempre, este, iban por mí al aeropuerto, se preocupaban por nosotros, siempre saludándonos, siempre, ¿cómo estás? necesitan algo, etcétera, etcétera, sobre todo, yo te estoy hablando, de los panaderos, de una iglesia, que se llama, la Magdalena, si no me equivoco, como la familia Arroyo, como el hermano, Pablo Bárcenas, y, a mí me extrañaba, porque, ellos sabían, la situación, en la que estábamos, terrible, y hace cuenta, que todas esas amistades, no existían, no, pero a la vez, yo miraba en ellos, mucho cariño, mucho amor, y como que, casi, 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 como que, lástima, ¿no? Nos tenían, y eso a mí, no me gustaba, yo nunca pedí nada, Dios lo sabe, pero sí me dolía, el, el, el destaco, el, el desenlace, que tuvieron hacia nosotros, y, y me dolía mucho, porque, porque, en el momento, que tú estás necesitado, es cuando se conocen, los amigos, ustedes saben, muy bien, que mi primo hermano, es Rogelio Zamora, él estaba, en la iglesia, Magdalena, me parece, sí, donde están los arroyos, donde las iglesias, donde están los panaderos, y a mí, me sorprendió mucho, porque Rogelio, y lo debo decir, con toda la libertad, él siempre ha sido, muy, bueno, conmigo, amable, y, al ver nuestra pobreza, tan terrible, no, no, no decía nada, pero, claro, el que no me ayudara, el que, el que los hermanos, que tenían panaderías, no se nos apoyara, con un poquito de pan, con algo, eso me, me hacía pensar, qué pasa, qué sucede, en una ocasión, invitaron a Miquel, a llevar, a hacer algo, en la iglesia de Rogelio, ahí, y, se llegaron las diez y media, de la noche, imagínate, la magdalena, a, donde estaba su iglesia, ir, a nuestra iglesia, eran más o menos, una hora, cuarenta minutos, este, un poquito menos, en el metro, y pues, sumamente peligroso, y yo decía, qué extraño, que él, con todo el poder, que tiene en su iglesia, no le dice a un hermano, oye, acompáñalos a la metro, o, les pago el taxi, y váyanse en taxi, hasta su casa, porque esta hora, es tarde, y es peligroso, y nada de esto, nos fuimos solos, y, sabiendo que Miquel, es extranjero, y demás, no llevábamos los niños, los niños, estaban en la casa, esperándonos, eso era, por el cual, no me preocupaba tanto, entonces, este, yo veía, muchas indiferencias, la situación, empeoró, en ciertos momentos, porque los materiales, de los niños, la escuela, era muy, muy cara, y entonces, empecé a vender, mi ropa, mi ropa personal, vendía, mis chalinas, todo, todo lo que podía, yo vendía, todo, ropa usada, mía, pero de buen estado, yo la empecé a vender, este, y yo sabiendo, que en Italia, pues, yo tenía, muchísimas cosas, y mucho material, el cual, valía mucho dinero, pero no lo podía, yo tocar, entonces, este, llegó el cumpleaños, de Nazón, y, pero para esto, antes de su cumpleaños, en la presentación, de México, en la arena, me parece, que fue en la arena, este, yo lo busqué, no me permitieron hablar, con él, pero, le dije a una persona, muy cerca de él, le dije, dile, dile al siervo de Dios, que, yo no aguanto más, y que yo me estoy retirando, y, y me llevo a mi familia, entonces, este, dijeron, no, espérate, él quiere hablar contigo, nada más dale chance, y le dije, no, dile que yo, me estoy yendo con mi familia, entonces, ya eran dos años, no, un año y medio, que estábamos en ese lugar, entonces, se llegó a su cumpleaños, para esto, fuimos invitados, porque, pues, no teníamos para pagar la cena, la cena costó dos mil pesos, y no teníamos para la cena, nos invitaron, creo que dos compañeros, y, este, fuimos a la cena, Saray, y, sí, te puedo hacer una pregunta, sí, estás hablando, de que, para ir a la cena, del cumpleaños, del apóstol, había que pagar dos mil pesos, por persona, claro que sí, más o menos, más o menos, como cuánta gente fue, no, no, fue una cena privada, fue una cena, en un, en un hotel de lujo, y, eh, fue después del evento, este, era una cena particular, entonces, pero habíamos como, seiscientas personas, más o menos, seiscientas por dos mil, sí, y, adelante, por favor, y claro que tenías que llevar el regalito, no, aparte, y, y entregárselo, no en sus manos, pero, pues, ahí había alguien que lo recibía, no, obviamente yo no llevé nada, y, cuando él me miró, en la, en la cena, no se lo esperaba, pero, yo lo miré, y, y me acuerdo que, que cuando lo saludé, le dije, este es nuestro último saludo, y me dijo, después hablamos, pero ya molesto, eh, Estefano, ¿puedo abrir la puerta, por favor? Entonces, este, me acuerdo que, cuando, nos estábamos yendo, eh, me miró así, y entonces, me dijo, te puedes sentar cinco minutos más, me senté, y vino, vino, eh, su secretaria, y, se acercó a nuestra mesa, y me dijo, de parte del siervo de Dios, dice que, en cualquier momento, te puedes retirar a Italia, a ver lo de la empresa, cómo está, y que te da toda la autorización, para que hagas, lo que tú quieras, en cuanto a tu trabajo material, no me lo dijo dos veces, conseguí dinero, y me vine inmediatamente a Italia, creo que, tres días después, yo ya estaba en Italia, llegué, y había una situación, aquí en Italia, terrible, con este lugar, donde estoy ahorita, que era la iglesia, local, había una deuda, de 89 mil euros, había problemas, porque yo, eh, quedé muy endeudada, con los trajes de Samuel, yo tenía una deuda, casi de, 40 mil euros, algo así, y, y deudas, deudas, de, 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 de los impuestos, deudas de, 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 de aquí, aquí en Italia, pagas hasta el aire, todo, todo, es el país más, que te cobra todo, 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 si ves la televisión, te lo cobran todo, aquí se paga todo, entonces, yo estaba llena, de deudas, pero llena, eh, tuve la oportunidad, de llamarle, y decirle, yo estoy llena de deudas, yo no sé qué voy a hacer, yo tenía una deuda con su padre, de los trajes, le expliqué, le dije, y me dijo que diera la oportunidad con mi iglesia, para que de ahí se me ayudara, imagínate con mi iglesia tan pobre, y él me dijo de dónde tomar, que en otra ocasión lo contaré, parte, parte, no todo, inmediatamente empecé a activar la empresa, debía mucho dinero de impuestos, muchísimo dinero, y empecé a ver material, que yo tenía, yo era rica en material, mucho material, y había perdido mis clientes, entonces, yo dije, no, no, yo los tengo que recuperar, poco a poco, yo tengo que hacer algo, y ya sabes, te piden siempre lo que no tienes, pero siempre decía, pero tengo esto, y te puedo hacer oferta, te pido una disculpa, porque te dejé plantada, este, mi contadora ya no me quería, ver, porque, porque había dejado la empresa tirada, este, broncas, y broncas, y broncas, y broncas, y sobre todo este local, el banco me quitó, me quitó los créditos, me quitó las tarjetas de crédito, me quitó todo lo que yo tenía en los bancos, todo, porque este local, porque este local me dejó en deudas total, el fisco me estaba tragando, era terrible mi situación, terrible, entonces, él vino a Venecia, cuando recorrió toda Italia, y el primer lugar que se presentó fue Milán, y el Milán elogió mucho a Miquel, le diciendo que él tenía un italiano así, y que era un italiano importante, en fin, entonces, muchos hermanos en el desayuno se empezaron a levantar, y diciendo, el hermano fue el primero que fue aquí, nos visitaba en Suiza, nos visitaba en Londres, y empezó a oír todos los lugares, y todo el trabajo de Miquel que hacía, y claro, los desgraciados, el desgraciado de Milán no me dejó entrar al desayuno, a mí me tenían en la puerta, como lo fuchi, lo fuchi de Italia, y a mí me daba igual, pero fíjate, como yo tenía mucha riqueza en material, yo tenía unas cosas hermosas de vidrio de Murano, el vidrio de Murano en ojetística, en jarrones, en lampadarios, son muy caros, y yo les cogí lo mejor de lo mejor, y fui la única que le llevó el regalo al siervo de Dios, en la presentación, a sus hijos, y le entregué muchos regalos de buen prestigio, de buena mano, y claro, Carmen Montemayor, no quería que yo le entregara nada, porque nadie le iba a entregar nada, cuando le entregué los regalos, él me dijo, ¿vas para Venecia? Yo le dije sí, entonces la segunda presentación era Venecia, y ya en Venecia estuvimos platicando más tranquilamente, él llegó a Venecia, a un hotel, y bueno, ahí surgieron cosas que yo lo vi, platicamos, y él fue cuando él me dijo, vas a acompañar a tu hija Eva a París, a mi presentación a París, porque de Roma se fue a París, le dije sí, sí la voy a acompañar, si usted me da el permiso, y me dice, claro, ve con ella, y ahí vamos a platicar, bueno, para no hacerle tan larga todo esto, en Francia, él quiso hablar conmigo, y él me dijo, prepárate, porque te estás regresando, lo más pronto posible a Italia, y así fue, me regresó, pero, pero, admirablemente, y lo tengo que decir, Miquel le cumplió sus tres años en México, yo no lo aguanté, mis hijos, pues los, los, les hicieron, ¿cómo se dice?, les robaron, y los golpearon, siendo niños, por robarles 20 pesos, y me golpearon a uno de mis hijos, Miquel le no me lo dijo, porque yo estaba en Italia, entonces, cuando me enteré, inmediatamente, teniendo una casa bien en Guadalajara, pues inmediatamente, yo los mandé a Guadalajara, así que, yo estaba en Italia, Miquel en Ciudad de México, y mis hijos estaban en Guadalajara, Eva en Milán, porque estudiaba, y toda la familia fue disparcida totalmente, Paulo estaba en Estados Unidos, Elisa, pues casada en la obra, en Bélgica, entonces, todos estábamos totalmente desunidos, y, y era algo que yo no podía soportar, porque, porque no era bueno para la familia, sobre todo porque mis hijos eran pequeños, entonces, ¿qué pasa?, que cuando él me dio la noticia, de que, de que íbamos a regresar, pues a mí me dio muchísimo gusto, ¿no? Recuerdo que cuando dieron la noticia, esta vez, sí, delante de todo mundo, en el micrófono, tú sabes, en la glorieta, cuando avisan, y dijeron, el hermano, Miquel Cavalín, que se encuentra en Ciudad de México, en la Colonia Renal, pasa, a Veneza, Italia, y haz de cuenta que, toda, toda la provincia, se oyó un suspiro bellísimo, y todo el mundo contento, y yo me puse a llorar del gusto, ¿no? Y porque otra vez, la familia iba a estar unida, entonces, este, pues nada, nos regresó otra vez, y, en otra ocasión, él, platicando conmigo en Guadalajara, me dijo, yo no entiendo el por qué, tú cerraste la empresa, cuando te viniste a México, y le dije, ¿cómo que usted no lo entiende? Si yo tuve información de parte del consejo, de que yo tenía que cerrar, de que yo tenía que, que dejar todo por la obra, y yo, yo dejé, yo tiré todo, y le conté todos mis problemas, que, que yo había dejado, todo, todo lo que yo debía, todas las cosas, y él me dijo, no, yo nunca dije que tú cerraras la empresa, y al contrario, yo había dicho, que tú te quedaras al lado de la empresa, cuidándola, y que trataras de venir al menos dos meses, a ver a tu marido, y para que tú siguieras aquí el trabajo, y este, y mi que le estuviera allá, y yo dije, ¿cómo es posible? Si es mi marido, ¿cómo, cómo vamos a estar así divididos, o sea, no entiendo, bueno, el punto fue que, el castigo, lo quiso disfrazar, pero en realidad, sí me castigó, sí recibió un castigo, sí, sí, este, nos mandó allá, por eso, pero no sabía, cómo, decírmelo, entonces, él era muy bromista, y yo, yo lo paré en una broma, que él me hizo, yo le dije, dígame la verdad, esto fue un castigo, ¿verdad? dígamelo, dígamelo, porque, ahí fue cuando se me salió, porque una niña, con la que usted tiene que ver, esa niñita habló con su mamá, y esa niñita dijo, que usted me había castigado, y su mamá, me lo confirmó, y esa niñita, la mamá de ella, quería apoyarme económicamente, y usted no se lo permitió, y otra hermana de Estados Unidos, que es muy buena conmigo, me quiso apoyar, y usted no se lo permitió, y me dice, a ver, a ver, a ver, de niñitas, no te estés inventando, no digas cosas que no son, que no son reales, yo lo miré a los ojos, y le dije, mire hermano, ante todo, usted es un hombre, y los hombres, tienen sus deseos, yo nada más le pido un favor, cuidado con mi hija Eva, ¿por qué le dije esto? porque en Milano, en Milán, y todos los que estaban en Milán, lo saben perfectamente bien, en su presentación, más bien en el desayuno, él no dejó de hacer otra cosa, que solamente platicar con mi hija Eva, era el centro de su atracción, y sí platicaba de Miquel, y de la obra y eso, pero siempre recaía con Eva la mirada, yo lo observaba, yo estaba afuera, pero yo lo observaba, y, y a mí no me gustó, no me agradó, Carmencita, la esposa de Antonio Riquelme, se dio cuenta, y tanto que se dio cuenta, que hasta sacó a Eva, le dijo que no se pusiera ese vestido, que le quedaba muy bien, que se pusiera cualquier cosa, para no llamar la atención, del siervo de Dios, porque la que le iba a servir al siervo de Dios, era su hija Karen, y ahí había una discusión, y una pelea, porque le sirviera la hija de ella, y no le sirviera Eva, Eva era de Milán, su hija venía de Nueva York, de Brooklyn, no tenía nada que ver, porque fue en el periodo, que ellos estaban en Brooklyn, y trajo muchachas de Brooklyn, a servirle también, chicas que, que hay una chica, que sé muy bien como te llamas, porque conviviste conmigo, y con Eva en esos días, pero mija, yo fui por tu hermana al hotel, que estaba con el hijo del siervo de Dios, en Venecia, y tú sabes muy bien, de quién me refiero, yo fui por ella al hotel, porque estaba con él, dentro de la recámara de la niñita, pero esta es otra parte, ok, recuerdo muy bien, que la hermana, la hermana Alma, llamó por teléfono a Eva, y le dijo, Vita, este, tú sabes dónde está Adoraí, y Eva le dijo, no, no sé, dice, no está contigo, dice no, pero él se, no está conmigo, pero él da con las muchachas, y con los muchachos, no se preocupe, que está bien, entonces cuando colgó, yo le dije, ¿dónde está Adoraí? Me dijo, está en la discoteca, con las muchachas, y los muchachos, y le dije, ah, menos mal, que vienen a una presentación apostólica, y bueno, cosas que, que tú dices, no es posible, la ley, nada más la aplican, a los de afuera, pero a lo, a, 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 para ellos, no existe la ley, él se dio cuenta, que yo algo, ya me la solía, y entonces me dijo, me trató de agradar, me empezó a decir, tranquila, que te voy a regresar, y vas a ver, vas a empezar, échale ganas, etcétera, etcétera, y, y yo le pregunté, porque usted me dijo, que no cerrará la empresa, y que Miquel iba a vivir en México, por un tiempo, y yo aquí, cuando usted bien sabe, que yo estuve castigada, y me dijo, no, mira, este, pues es que para, porque yo de todas maneras, pensé en regresarlos, y al final y al cabo, se regresó, se volteó, y me dijo, bueno, yo no tengo por qué darte explicaciones, y, y sí, porque él era el siervo de Dios, y yo era su sierva, ¿entiendes? Entonces, eh, yo me quedé callada, no le dije nada, pero, empecé a ver en él, una falsedad, de que en realidad, sí estábamos castigados, pero él me la quiso disfrazar, ¿me entiendes? Y, regresando un poco para atrás, este, el lugar donde vivimos, fue, muy, muy difícil, pero bendito sea Dios, logramos hacer algunos cambios, no yo, sino Miquele, Miquele, no sé cómo pudo, pero se quedó los tres años, los cumplió, y, fue muy difícil, sobre todo para él, porque se quedó solo, sin sus hijos, sin su esposa, sin nadie, ahorita muchos van a decir, ay, pero qué mala, no le ayudó a su esposo, eh, lo abandonó, prefirió el dinero, no señores, no es así, es que, no, no vivimos solamente de fe, hay que pagar cosas, hay que tratar de, de mantener, lo que, lo que, lo que hemos pedido, en, en, en rentas, en lo que, lo que debíamos con el gobierno, además, yo estaba firmando un futuro en Italia, económicamente, para mis hijos, para nosotros, y aún, el, el haberme venido para acá, era para trabajar, y mandarle dinero a Miquele, y mandarle dinero a mis hijos, por las escuelas, entonces, yo tenía que salir adelante, además, no nos debemos olvidar, que yo dejé aquí una señorita, y era Eva, Eva estaba en la universidad, y estaba sola, y, y desgraciadamente, los compañeros, se portaron, tan mal con ella, pero tan mal, eh, una anécdota, que yo supe, no me la contó ella, porque sabía que me, me iba, me iba a molestar, y me iba yo a deprimir, pero, se llegó la Santa Cena, y la hicieron en, en este, en Roma, o era una reunión, no, perdón, eran bautismos, eran los bautismos mundiales, que dijeron que 50 mil, que no sé qué, entonces, en Roma, se hicieron unos bautismos, y los hicieron en el río Tévere, muy bonito, por, que les quedó, porque fue en el río Tévere, y contrataron un barco, que anduviera ahí, y ahí hicieron sus bautismos, no sé, creo que nada más hubo un bautismo, no sé, el punto fue, que mi hija, siendo una joven, el ministro, al saber, que tu compañero, el que siempre te apoyó, en todo momento, lo cambió, el siervo de Dios, que tú también creías, que era un siervo de Dios, lo cambia a México, y la niña, está, en la casa pastoral, abajo, en el subterráneo, viviendo, que arriba, los hombres se orinaban, y que tenía que cerrar bien la ventana, para que no le cayera nada, fue muy difícil, fue muy difícil, porque, Eva tenía todo, Eva venía de una situación bien, y al quedarse sola, vivir como vivía, no era justo, no era bueno, y mi hija fue muy fuerte, porque aguantó, Gerson Navarro, de todo corazón, te lo dijo, tú tienes, una hija, o dos, ahora, todo lo que le hiciste, a mi hija, Eva, lo debes, y lo tienes, que pagar, porque existe un Dios, y ese Dios, a ese Dios, tú se lo vas a pagar, lo que le hiciste a mi hija, porque le hiciste pasar momentos, muy duros, y muy desagradables, y tú Jenny, Jenny Blanqué, la esposa de, de Gerson Navarro, en lugar de comportarte, como una madre, te comportaste, como una vi miserable, una mujer, que no podía opinar, porque le daba miedo, el levantar la voz, ante su marido, cuando tú sabías, porque tú se lo dijiste, muchas veces, que se estaba pasando, de listo con Eva, y no metiste las manos, por una señorita, y tú sabes bien Jenny, que yo siempre, te ayudé, si es verdad, tenía mi carácter, si es verdad, que tú me ayudaste, mucho tiempo, si es verdad, que tú cuidaste, a mis hijos, por mucho tiempo, pero tú sabías, en realidad, quién era yo, y cuando tu maldito, padre, padrastro, te faltó el respeto, yo estaba allí, cuando nadie, te quería, porque te habías quemado, yo te recogí, te traje a Italia, cuando nadie, daba un peso, por ti, yo lo aposté, todo por ti, acuérdate, cuando yo te recogí, en Guadalajara, no era justo, que tú no metieras, las manos, por Eva, por una señorita, que se comportaba bien, que estudiaba, para un día, servir a la iglesia, una señorita, que servía, en el coro, que te ayudaba, en todo, hasta con tu niña, y tú sabes bien, que te veía, por tu niña, no es justo, como te comportaste, dejaste, que fuera pisoteada, dejaste, que la humillara, dejaste, que le hicieran, lo que quisieran, los hermanos, a mi hija Eva, y son cosas, Jenny, que tarde o temprano, una de tus hijas, lo van a pagar, y no te lo deseo, no te lo deseo, pero la vida, es así, la vida, da vueltas, y todo lo pagamos, todo, mi hija, gracias a Dios, se recibió, la vio muy mal, le pasaron, cosas desagradables, en Milán, por ahí, alguien se quiso, aprovechar, de ella, bendito Dios, Dios la cuidó, pero, cuando, en el momento, más horrible, que, pues, le pidieron, el muladar, donde estaba ella, donde la habían dejado, dormir, la porquería, del lugar, que le habían dado, en ese momento, en ese periodo, ella, conoce, bueno, saliendo a predicar, yo conocí una persona, y es una doctora, de gran nombre, en Milano, y una persona, de gran, de una calidad moral, y de una calidad educativa, de alto grado, su hijo, es un psicólogo, ella es una doctora, y su hijo, me ayudaba, con las clases privadas, de mis hijos, y era una persona, excelente, en la educación, privada, que pagaba, mis hijos, después de las escuelas, esta doctora, al ver la situación, de Eva, yo le hablé, y le dije, que la estaba pasando, muy mal, y que si me podía ayudar, ella, con todo el amor, recibió a Eva, en su casa, cerca de la iglesia, porque Eva, no quería irse lejos, porque tenía miedo, perderla, pues, las, las oraciones, y demás, Eva, era muy religiosa, muy, muy, muy pegada, las cosas de Dios, entonces, porque también, tú no podías entrar, a la casa de Nazón, si no te daba, el ministro, una carta buena, de buena, de buen comportamiento, entonces, todo eso, pues, las mantenían, a las muchachas, más entradas, a la iglesia, más, metidas, a que obedecieran, todo, que no faltaran, en sus oraciones, y Eva, era ese tipo, de persona, que, que ella, quería, ser lo mejor posible, en la iglesia, la doctora, me dice que sí, que las puertas, de su casa, estaban abiertas, le brindó, una recámara, muy dignidosa, y muy bonita, en una calle, muy importante, de Milano, y, y, y Eva, inició a ser parte, de la vida, de esa señora, porque su hijo, ya se había ido, a Suiza, a trabajar, como director, de una clínica, de psicología, entonces, Eva, llegó a vivir, con la señora, la señora, era una hermosura, de persona, la quería, y la quiere, y todavía, María Teresa, donde quiera que estés, no creo que me escuches, pero, mi, mi cariño, mi agradecimiento, y mi amor, siempre va a estar, con María Teresa, porque, aunque no era de la iglesia, ella iba, iba a escuchar, pero ella, nunca creyó, ella nunca, ella decía, que esto no era posible, por la lógica, que no era posible, cuánta razón tenía, y, este, y bueno, ella, ayudó a Eva, me ayudó a mí, y Eva vivía, en un lugar, mucho, mucho mejor, y bendito Dios, pasó a ser, eh, un tipo de vida, mucho mejor, adapto a ella, y como lo tenía antes, eh, recuerdo que, mmm, cuando nos fuimos a México, yo me quedé en la calle, en cuanto, a, a todas mis cosas personales, porque muchas cosas se tiraron, muchas cosas se regalaron, muchas cosas, como me las aventaron en un garage, lleno de humedad, pues se echaron a perder, pero no importa, todo era por amor, a la elección, y por amor, a la obra, porque creíamos, que todo esto era real, que todo esto era, era justo, sí, para esto, yo no, yo no quiero decir, que, 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 que el lugar, donde me mandaron, no era dignidoso, para mi familia, ni para mi persona, no, yo no quiero decir esto, yo quiero decir, que a veces, te castigan, en una manera, tan fuerte, como lo hicieron conmigo, psicológicamente, moralmente, y sobre todo, y sobre todo, aún, pues en la economía, en la economía de la familia, ¿no? Tuvimos que vender el carro, vendemos otras cosas, que teníamos aquí, porque, el cambio llegó, tan sorpresivamente, que no nos lo esperábamos, y menos, un cambio, trasatlántico, entonces, todo, todo, todo se complicó, todo era difícil, documentos de los niños, fue muy, muy difícil, pero muy difícil, con esto, te quiero decir, que se llegó el cambio, para, para Venecia, en el 18, y ya en Venecia, ya te ayudaban, en el 18, con la economía, ya te daban, este, la ayuda, que dan a los ministros, pero, nosotros, nos lo dieron, un poco después, porque decía, decían los pastores, que Miquele tiene dinero, porque su mujer trabaja, pero al final llegó, al final llegó, como todos los demás, nos empezaron a ayudar, pero, yo tenía que ver, por todos los gastos extras, porque los, los muchachos, las obreras, pues no tenían trabajo, y comían de caritas, lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, comían de caritas, este, no tenían trabajo, mandan a los obreros, que no tienen nada, 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 no saben ni siquiera el idioma, son impreparados, una chica me decía, y cuando voy a ir a Roma, y le dije, bueno, Roma, en un cambio que te hagan, te vas a ir a Roma, no, pero Roma, ¿dónde está? no tienen cultura general, algunos de ellos, no todos, alguno de ellos, y son jóvenes, tan inexpertos, que ellos llegan con la ilusión, de que van a predicar, y van a convertir, a los italianos, al evangelio, mentira grande, porque eso no sucede, el italiano, no se deja, llevar, por lo que tú le digas, por cosas que tú le cuentes, porque, no cree, no cree en estas cosas, perdón, también, también, recuerdo, que cuando llegamos aquí, este, pues, se debían muchísimas cosas, los muchachos, no podían con los gastos, trabajaban, creo que de, de 15, de 13, trabajaban, creo que tres, o dos, las otras tenían trabajitos, que dos horas, que una hora, etcétera, entonces, cuando llegamos, con la experiencia, que yo tenía, en Venecia, yo les propuse, dos opciones, a las muchachas, una, abrirles, una empresa, ficticia, a ellas, en el sentido, bajo mi nominato, de manera, de que ellas, no pagarán impuestos, pero pudieran trabajar, con una licencia, y ellas, el dinero, se les quedará, a ellas, y nada más, la facturación, saliera a mi nombre, o, la otra, que trabajaran para mí, de acuerdo a lo que hicieran, se les pagaba, obviamente, cuando lo vino a saber, el señor de señores, el pastor de pastores, Antonio Riquelmen, que hizo, en 24 horas, nos cambió, a todas las muchachas, del, del batallón, ¿cuántas eran? Creo que siete, ocho, no recuerdo, creo que siete, los hombres no, pero las mujeres, sí, no las quitaron, a todas, y de castigo, y de castigo, se les dijo, que cada una, se iba a ir, a diferentes iglesias, por el, por lo que, por lo que habían hecho, es decir, una en Milán, una en Firenze, Florencia, otra en Sicilia, otra en Nápoles, etcétera, etcétera, pero el cambio, llegó jueves, y el sábado, ellas, cada una, tenían que estar, en su lugar, donde él, les había ordenado, cuando se me habló, que era castigo, yo salté, porque, se me revolvió, todo lo que yo había vivido, con la palabra, castigo, entonces, yo le dije, a su, a su gato, al que está en Milano, al gato de él, en Lambebotas, y le dije, a ver, así el arellano, pásame, a Riquelmen, porque no me contesta, el teléfono, pásamelo, dile que quiero hablar, con él, dile que me maté, que no me marcó, porque es un vil cobarde, es un cobarde, no me marcó, porque yo quería decirle, la palabra, castigo, no debe existir, porque la palabra, castigo, solamente la da, el Señor, nuestro Dios, o la ley, o la ley, pero estas señoritas, qué error han cometido, el que me ayuden, y que yo les pague, el que quiera darles, una vida dignidosa, el que no quiero, que vayan a limpiar, los cederes, de las ancianas, verle las partes íntimas, de los hombres, de los ancianos, que van a limpiar, o ir a limpiar, los baños, yo no quiero eso, para estas señoritas, porque eran niñas, muy bonitas, muy guapas, casi todas, tenían, bonita presentación, entonces, yo no las veía, ahí limpiando una casa, limpiando el ceder, a una anciana, dos de ellas, me contaron, a mí me faltó el respeto, un hombre, otro me quiso tocar, otro eso, yo no quería eso, para ellas, entonces, yo lo que pedía, lo que yo quería, para ellas, en el salón, sentaditas, oyendo la palabra, de Dios, oyendo audiolibros, no sé, y creando joyería, que yo les iba a enseñar, que yo les iba a enseñar, y que después, dos de ellas, que eran muy buenas, para la venta, aunque no hablaban, muy bien el italiano, pero se daban, muy bien a entender, yo las llevé, yo les presenté, a los clientes, yo les dije, mira con él, recoge las órdenes, hazle, o házmelas, como ustedes quieran, pero la orden, del, del cobarde, villaco, de Antonio Riquelme, era, no, nada, con ella, nada, nada, entonces, a él, lo que quería, es como todavía sucede, que limpien, los cederes, de los ancianos, que limpien casas, que hagan comida, que las tenga, y su esposa, haciendo comida mexicana, en el negocio, que anuncie en Facebook, ok, que hagan tamales, que hagan, cosas de comida, y después, una que otra, la casó, porque una de ellas, la casó con su hijo, que está enfermo, y que, su nuera, le pagó la boda, su nuera de Costa Rica, le pagó la boda, porque todo lo vengo a saber, que ese es otro tema, y, y bueno, entonces, yo me pregunto, ¿a qué vienes señorita? ¿a qué vienes joven? ¿a ser maltratado? ¿a nada más trabajar? Porque sé que ahorita, los están llamando, para venir a la obra, a Europa, no vengas, ya lo dije ayer, en el otro programa, con Héctor Vera, no vengan, no vengan, porque aquí, es puro trabajar, y trabajar en maneras, que ni en tu casa, eres capaz, de hacer bien el quehacer, y aquí, tienes que aprenderlo a hacer, o sí, o sí, porque si no lo sabes hacer, recibes maltratos, de las jefas, maltratos de las señoras, porque yo lo viví, con los muchachos, que yo llegué, a encontrar en este lugar, yo lo vuelvo a repetir, ahorita, lo dije ayer, y lo vuelvo a repetir, había dos jóvenes, obreros, muy buenos muchachos, como obreros, pero como personas, que sabían hacer, que hacer ese casa, no sabían, no eran buenos, porque no todos, nacimos sabiendo todo, además, porque en tu casa, eres la niña, eres el muchacho, que ayuda al papá, pero no viene, no piensas, que en Italia, vienes a ser la sirvienta, vienes a ser el sirviente, de una familia, que sucede con esto, que estos jóvenes, llegaron a ser sirvientes, y esta señora, los maltrataba, los trataba, sumamente mal, y yo no se los permití, yo la demandé, y además, porque ella al final, ya no quería hacerle documentos, y yo la obligué, la obligué, por medio de demandas, a que les hiciera papeles, y documentos, como me había prometido, los muchachos, estaban espantados, por la demanda, pero los abogados, le dijeron, es que ustedes, están, en el lugar, correcto, de lo que, la señora, les está diciendo, de hacer, es justo, gracias a que ellos, entendieron, y gracias a Dios, ahorita, ellos tienen papeles, que ya una de ellas, supe que ya se regresó, porque ya, ya estaba cansada, ya se quería ir, pero, a lo que, sí les quiero dar, a responder, que, yo no sé, no sé, cómo es posible, tú padre de familia, que quieres mandar, a tu hijo a la obra, es que no es como, te la pintan, no es así, aquí vienen a trabajar, a hacer dinero, porque con ese dinero, pagan todos los gastos, de las casas pastorales, porque yo lo viví, yo vengo de ahí, yo vengo de ahí, pagan todos los gastos, y van guardando, para cuando venga el pastor, porque el pastor, Antonio Riquelmen, no lo puedes mandar, en cualquier hotel, él tiene que llegar, a un hotel, de un cierto grado, dignidoso, de un Antonio Riquelmen, ¿me entiendes? Porque la chica, que me contó, en Roma, que lo mandaron, a un hotel, y no le gustó, lo tuvieron que cambiar, porque el hotel, no era de su agrado, él quería algo mayor, pues pángatelo tú, pero no con, el trabajo, de las pobres, muchachas, de obreras, van a pagarte, tus gastos personales, o sea, de qué se trata, cuando yo veo, a tu mujer, que gasta dinero, en otras cosas, y abro un paréntesis, no me, sin salirme del tema, pero ahorita, que me viene en mente, a mí, el monstruo de Kazuki, el engendro de Satanás, me acusó, y puso titulares, en su YouTube, que yo soy, o fui, una, narco, algo así, de narcoplata, traficante, perdón, la palabra era, traficante de plata, y, querido Kazuki, tú dices, que yo fui, traficante de plata, pero déjame decirte, que todas tus hermanitas, esposas de ministros, de España, de España, nena de las, que es, Carmen Montemayor, todas, todas las de España, son grandes, traficantes de chalinas, así, que no me vengas a mí, a hablar de eso, cuando yo, señor Kazuki, recibía órdenes, del mero, mero, de tu jefe, él me decía, él me enseñó, cómo meter las cosas, a México, así, que no me vengas a mí, a decir, y te digo más, Eva, la señora Eva Joaquín, a mí me explicó, muchas cosas, y no quiero hablar, del tema, no, no quiero hablar, porque estas cosas, no se dicen así al vuelo, se dicen con quien se debe de ir, con las autoridades, sí, pero, que no me vengan a mí, a poner publicidades grandes, como le dije al FBI, vayan a España, chequen cuánto compran, y cuántas chalinas se venden en México, ellas también son traficantes, pero en grandes cantidades, y donde, por donde, y cómo, pues por Estados Unidos, es más fácil meter las cosas, porque por México, es fácil que te encuentren, pero por los Estados Unidos, no, o sea, antes de hablar, hay que checar, que vamos a hablar, a ver, estoy diciendo algo, que después, si escupo, me va a caer, en la cara, o, quizá te caiga hasta en la boca, así que, mucho cuidado, con lo que se dice, porque yo siempre he dicho, depende de qué música ustedes me pongan, yo les voy a bailar, porque yo me preparé para bailar cualquier tipo de música, a mí, no me amedretan, que me sacan, que dicen, que yo soy, que esto, y que el otro, y que tengo amantes, y que tuve amantes, y que estoy preparada para todo, ya después de todo lo que he vivido, a mí esas cosas, me, se me resbalan, no me hacen nada, y aprovechando este espacio, con el permiso tuyo, yo quiero invitar, el 8 de marzo, es el Día de la Mujer, y quiero invitar, a todas las mujeres, LVM, ex LVM, o cualquiera, que sea de cualquier religión, de cualquier estatus social, de cualquier carrera que tengan, pero, hoy quiero invitar, en una manera especial, muy especial, a la abogada, Maday, abogada Maday, está usted cordialmente invitada, para que se presente usted conmigo, el día 8 de marzo, porque yo la escuché, en el tema que usted trató anoche, y me llamó mucho la atención, lo que usted dijo, usted dijo, que una mujer, no sé, no, no se toca, ni con el pétalo, de una roja, sí, y yo, todo lo que usted dijo, de la mujer, yo me lo escribí, así que, cordialmente, con toda la educación, del mundo, la invito, a que el 8 de marzo, usted, venga con nosotros, se presente, y, y acepte, que le haga yo, algunas preguntas, seguramente, usted no va a querer, pero si usted se presenta, con el batallón, a la hora, usted cobra, yo se la pago, pero preséntese, porque yo tengo, algunas preguntas, que hacerle, porque usted, en lo que usted explicó ayer, hay muchas incoherencias, querida abogada, sí, usted dijo una frase, que me llamó mucho la atención, y dijo usted, quien miente, en parte, miente, en todo, sí, es una frase, que me llamó mucho la atención, quien miente, en parte, miente, en todo, pues usted, tiene toda la razón, porque en razón, Joaquín, nos mentía, en parte, pero a la vez, nos mentía, en todo, en todo, y, como es usted, abogada, yo quiero hacerle, algunas preguntas, ojalá, y usted nos acompañe, pero estoy, 100% segura, que usted no lo va a hacer, de todas maneras, mi invitación, queda abierta, para el día 8, ojalá, se pueda presentar, aparte, de todo esto, pues, mi testimonio, en cuanto a lo que yo viví, en mi cambio, porque mucha gente, me lo preguntaba, pues yo ya lo he, ya te lo he, terminado de decir, pero, hay algo, sí, que sí quiero comentarlo, tengo un par de preguntas, cuando la señora Cabalín, o sea, yo, era la señora Cabalín, la que tenía, dinerito, o un estatus bueno, yo era invitada, a todas las fiestas, de ministros, de alto rango, y sobre todo, de la familia Joaquín, yo era invitada, a cualquier tipo, de fiesta, sí, de ministros, de, de cualquiera, yo me presentaba, en cualquier fiesta, y, y mi presencia, era, era, agradable, sí, pero, ahora lo quiero decir, porque lo tenía, en la punta, de la lengua, querido Moisés, Gutiérrez, que tú eras, mi compañero, de, en la obra, tú estabas, en la iglesita, después de mí, una mega iglesia, una señora iglesia, tu hijo, cumplió 14 años, y tú invitaste, a todos los compañeros, tú invitaste, a gente, bien, a gente que sabías, que te iba a llevar, el reglito, pero, mira, acaso, yo, estaba, a cinco minutos, de tu iglesia, a cinco minutos, pero, claro, yo estaba, en una situación, socioeconómica, pésima, pésima, terrible, tú lo sabías, porque tú, entraste, en dos ocasiones, a esa humilde casa, y tú viste, cómo vivíamos, mis hijos, esperaban, la invitación, de parte de tus hijos, o de parte, tuya, porque tú conocías, a mis hijos, la invitación, nunca llegó, y ahora sé, por qué nunca llegó, esa invitación, tú sabías, que no había, poder económico, y me dio, mucha tristeza, cuando llegó, el terremoto, del 18, en Ciudad de México, yo me encontraba, era el 17, no recuerdo, qué año exactamente, pero creo que era, entre 17 y 18, yo me encontraba, en Roma, estaba hablando, con mi esposo, al teléfono, y de repente, se pierde la comunicación, y cuál fue, mi sorpresa, que, mi teléfono, me empiezan a llegar mensajes, que había temblado, en México, y que casi, pues, muchas zonas, de Ciudad de México, sobre todo, me empezaron a decir, los hombres, pues, se había caído, la parte de la ciudad, yo estaba aterrorizada, porque la casa, donde vivíamos, pues, era, era, estaba en una situación, terrible, en la construcción, era fácil, que se cayera, le llamó a una hermana, y me dice, que la pared, de su casa, se había caído, y que no sabía, nada del hermano, Miquele, Miquele, no se comunicaba, conmigo, entonces, yo empecé, a meter en el Facebook, que por favor, buscaran a mi esposo, porque no sabía, yo nada de él, y, y gracias a Dios, este, ahí sí, Moisés Gutiérrez, rápido, me contestó, me dijo, no te preocupes, ya le, ya lo mandamos a buscar, y está bien, y, bueno, eso, eso sí me hizo, ese gran favor, no lo voy a olvidar, pero, sí, sí, es justo, que se sepa, que cuando, no hay dinerito, no eres nadie, cuando, no tienen los medios, ni siquiera te invitan, a las fiestas, porque no tienes nada, sí, eh, otra anécdota, que viví, estando en Ciudad, de México, fue, y ya lo conté, en otra ocasión, pero lo quiero volver a repetir, hubo, la reunión, eh, de esposas, de ministros, para hacer donativos, en, yo no sabía, que era de donativos, pero, lógico, era un desayuno, era de donativos, para, eh, alma de mujer, sí, entonces, viene una persona, muy allegada a mí, y me dice, si le podía yo prestar un vestido, un vestido adecuado, para el desayuno, yo le dije que sí, yo, gracias a Dios, tenía muchos vestidos, y le dije que fuera, a mi closet, y que escogiera el que quisiera, y, le pregunté, que, que, cuál era la razón, y me dijo, bueno, es que hay un desayuno, eh, para, para alma de mujer, y vamos a estar, muchas esposas de ministros, sobre todo, diáconos y pastores, y este, y, y bueno, pues, este, tenemos que asistir, y le dije, ay, yo también voy, se me ocurrió, no, se me ocurrió, yo también voy, fíjate, eh, la torpeza, que estaba cometiendo, en ese momento, al decir, yo también voy, me empiezo a ver, y dije, pero yo, que donativo doy, pero ya en mi cabeza, estaba, el que yo quería donar, una de mis casas, de Guadalajara, para la hermana, alma, para, este, para alma de mujer, especialmente, para los niños, que no tenían, padres, entonces, yo dije, yo le doy una casa, y, y que se quede con la casa, este, y eso fue mi ocurrencia, la persona, se voltea, y me dice, no, tú no puedes venir, y le digo, ¿por qué no? Y dice, porque tú estás en una iglesia, donde no hay nada, donde no hay dinero, y tú perteneces, a otro estatus, social, económico, me le quedo viendo, y le digo, pero, ¿qué dices? Si es la misma luz del mundo, o sea, somos todos iguales, ¿de qué hablas? Y dice, no, tú no estás invitada, y yo pensé que bromeaba, pensé que, 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 que no lo estaba diciendo en serio, me comunico con otras compañeras, este, de Ciudad de México, de iglesias bien, porque la más pobre era yo, pero, de la, de otros niveles mejores, no mucho mejor, como el caso de la esposa de Moisés Gutiérrez, porque ella sí fue, pero, eh, un poquito mejor que yo, y tampoco eran invitadas, en pocas palabras, nada más eran invitadas, las iglesias, las esposas, donde había iglesia, de recursos, y, sobre todo, las esposas, de ministros, de Estados Unidos, con un grado alto, económico, donde podían llevar, sus ofrendas, que al final no eran ellas, al final no eran ellas, era la iglesia que les daba el dinero, ¿verdad? Y ellas sí eran invitadas, entonces, ahí me di cuenta, que, que todo era dinero, me explicó que, que no hay amor para las almas, algo que me acuerdo, y que es justo mencionar, y que es correcto mencionar, es lo siguiente, cuando, cuando Nasson prometió, que no iba a quedar, ninguna iglesia, y lo prometió, ninguna iglesia, sin visitar, así fueran dos, o tres, él iba a estar, él lo prometió, él lo prometió, pasa a Ciudad de México, empieza a visitar, todas las iglesias, todas, y, ¿cuál fue mi sorpresa? Que estando en Maravillas, en la iglesia de Maravillas, que yo estaba ahí, pegadito a Maravillas, pegadito, no pasa con nosotros, no pasa, entonces, Miquele le llama a Rogelio Zamora, y le dice, oye, este, ¿qué pasó? y dice, no, es que, ¿sabes qué? Le empezó a doler la garganta, y este, y ya no, ya no pudo pasar, porque se empezó a sentir mal de la garganta, dice, ay, no me lo digas, la iglesia lo estaba esperando, la iglesia lo quería ver, lo quería oír, y, y él le dijo, no, pues, fíjate que no, pero, se va a reunir, con otra iglesia, si quieres ir, pues, lleva a tu iglesia, entonces, si Miquele no lo hubiera marcado, no hubiera sido invitado, pues, ahí tienes llevando a toda la iglesita pequeñita, a, a, a que saludara el siervo de Dios, iban hermanos con un, un pan con frijolitos, otros que tenían, que estaban pudientes, llevaban otras cosas, pero me recuerdo mucho de una hermana que me dijo que llevaba un pirote, y que le había puesto frijolitos, quesito, y un chile reventado, y su agua, tú no tienes idea cuánto me dolió, porque, y me dijo la hermana, fíjese que, no tenía para el autobús, pero salía a vender gorditas en el mercado, ella vendía en la calle, ofreciendo sus gorditas, y dice, y Dios me ha socorrido para ir a ver a su santo siervo, y para llevarle una ofrendita, porque, pues, Dios me ha bendecido con mis gorditas, tú no tienes idea, cuánto me dolió, cuando él estaba en París, en París, y yo me acerqué a su camioneta, porque él me saludó y me llamó, que se acercaron a mí, los malvados de aquí, compañeros de aquí, para ver qué yo le estaba diciendo, yo me acerqué al oído de Nazón, y le dije, yo no entiendo el motivo, ni la razón, porque usted, en la presentación de Ciudad de México, usted no quiso pasar, con la iglesia tan humilde, donde yo estoy, en Ciudad de México, usted no tiene idea, cuánto bien hubiera, hubiera hecho, con su presencia, en ese lugar tan pobre, y tan humilde, porque, con aquella fe, que yo tenía, de que él era un siervo de Dios, el solo hecho, de que él pasara, yo estaba seguro, segura, que iba, a venirnos muchas, muchas bendiciones, él se volteó, me miró a los ojos, y me dijo, ¿cuál es la iglesia? Y le volví a decir, claro que usted sabe, le dije, es tal iglesia, y dice, ah, este, pero al final, si fue tu marido, ¿no? Si fue tu marido, y yo le dije, sí, él fue, pero usted, no fue a ver a los hermanos, y créame, que usted les hubiera hecho, mucho bien, me tocó la mano, y me dijo, después nos vemos, y después placeré, platicamos, y se fue, sí, ¿qué quiero dar a entender, con todo esto? Que todo es una mentira, porque si esa iglesita, hubiera sido, la de Vallejo, hubiera sido la Magdalena, donde hay dinero, hubiera sido Maravillas, hubiera sido la de Azcapotzalco, hubiera sido la de Nexahualcoya, no sé, cualquier otra iglesia, donde hay dinero, ahí sí se presentó, ahí, no le hubiera dolido, la garganta, allí no, pero bueno, con todo esto, quiero decirles, que la luz del mundo, es una mentira, y lo dice una, que estuvo 32 años, con seis meses, es una vil mentira, solo es una mentira, te paso la palabra, Sarai, es impactante, cada vez que te escucho, y cada vez que la gente te escucha, pero hoy me hiciste llorar, no quería llorar, yo soy una persona que nunca llora, sí, sí, sé que eres una persona muy, muy, muy fuerte, te lo decía yo ayer, este, y esa no es fácil, para una persona, que tiene esa, estructura emocional tuya, que es bastante fuerte, llorar, y no es fácil para uno, también ver este, que en el momento, a veces uno, eres vulnerable, porque tienes que hacerlo, ¿no? O tienes que enseñarlo, de vez en cuando, no todo el tiempo, pero enseñarlo, tengo, tengo un par de preguntas, para ti, si pudieras, por favor, yo sé que es bastante, prácticamente, desde que empezamos, no te he interrumpido, y ha sido, por el, por lo bien, que desarrollas el tema, pero te tengo, una pregunta para ti, tú hablabas, tú hablabas, de que te quedaste, con una deuda, bastante grande, porque tú eras, tú, tú, tú precisamente, en, y a toda la audiencia, todos los trajes, que usaba Samuel Joaquín, quien se los llevaba, era la persona, que tienen ustedes, en pantalla, que es Saray Calcabéli, ella es la que, le compraba los trajes, nos puedes dar, un poquito de detalles, de cuántos, cuánto te costaban, cómo se los hacías llegar, nos puedes hablar, de eso, por favor. bueno, todo empezó, porque a mí, los trajes de él, no me gustaban, eran viejos, era una moda, muy vieja, eran calidades, 360, 65, por 4, de calidades, de telas, que no, no, no eran adaptos, a mi, al nivel de fe, que yo tenía, para él, porque para mí, se me decía, que él era Cristo, en tierra, ¿me entiendes? Yo hasta ese nivel, creo, que no llegaba, a mi mente, a discernirlo así, pero sí, como representante, entonces, yo me empecé, a informar, para llevarle, lo mejor, de lo mejor, y empecé, a ir a pasarelas, de moda, y de hombres, y este, y veía yo, muchas revistas, sí, un día, llegué, a Guadalajara, por 18 años, lo hice, un día, llegué a Guadalajara, y le dije, sabe que, con todo el respeto, que usted me merece, pero a mí, su ropa no me gusta, se le ve muy mal, son pantalones, muy aguados, cuando usted se para, se ve más tela, que pierna, no, no se ve bien, y él, se me quedó viendo, muy sorprendido, y si me dijo, una frase fuerte, me dijo, mira esta, porque conmigo, podía platicar, al rojo vivo, algunas veces, dependiendo, que no hubiera gente especial, pero era en el tiempo, de Magda, y, yo le dije, las cosas, como me salían, se ve mal, no le queda, sus camisas, pesan, casi, 200 gramos, cuando una camisa, de seda, de seda, fina, de Tailandia, debería de pesar, ya le dije, las medidas, las telas, le dije, un buen traje, de calidad, tocando, la manga, la aprieta, uno, y si regresa, su forma, sin arrugarse, es que es tela natural, y es tela de buena calidad, entonces, le empecé, a explicar, las calidades, de telas, que existían, en Italia, en el mundo, y lo que yo pensaba, que él tenía que usar, entonces, recuerdo, que me dijo, bueno, si te crees, tan fregona, para la moda, este, tráeme unos trajes, yo le llevé, seis trajes, y este, al inicio, dijeron, tú estás loca, cómo me voy a poner, esta ropa de gay, y le dije, no es de gay, el señor, que viste, a la, a la escuadra, de, del Milan, y de la Juventus, son estos trajes, que son de Carlo Piñatelli, son los trajes, que yo le estoy trayendo, y es de alta moda, entonces, le llevé, creo que dos videos, donde yo, había estado, en los desfiles de moda, presentadores, de alta clase, eran los que, ya, 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 tú, ok, ok, chao, Gani, gracias, gracias, entonces, este, perdón, es que, mi, mi, mi gente, que trabaja conmigo, ya se fue, entonces, este, pues, le, le expliqué, que los trajes, no, no se me hacían adaptos, para él, y como vio, que yo me pude, me pude, me pude, explicándole, porque me dio la opción, y así empezamos, sus trajes, se asilaban, entre, el más barato, por decir así, 3,500 euros, el más barato, el más caro, oscilaba, entre 5,500, 5,600 euros, más o menos, pero, es importante, ¿en qué año fue eso? Por 18 años, los últimos que le llevé, fue cuando él murió, estamos hablando de, de 3,500 euros, hace 18, hace 18 años, ¿cuál sería el equivalente? hace 18 años, empecé con 2,000, 2,500, 2,600, 2,500 euros, ¿cuál sería el equivalente ahorita? ¿unos 15, 20,000 dólares? 30 y, no sé, 40,000, 45,000 pesos, algo así, más o menos, no sé, porque, no tengo mucho trato con el peso, pero en euros, es así, lo tienes que multiplicar, creo que por 18, bueno, entonces, empecé a llevarle, y, el asunto, era esto, yo dejaba cheques, en la casa, de, de Carlo Piñatelli, la casa, significa, el, la botica, ¿no? Dejaba yo, mis cheques, haciendales, y me llevaba yo, 10 trajes, 6 trajes, 7 trajes, 5 trajes, así, y, había un acuerdo, lo que al señor, le gustaba, y le quedara, se quedaba, y lo que no, lo regresaba, y entonces, ya lo tenía que pagar, ¿sí? A veces, me llegué a llevar, hasta 10, 12 trajes, y, él elegía, 5, 6, 7, lo que quisiera, él elegía, y, eso llegaba, y pagaba, hubo una ocasión, que se me acumularon, demasiado dinero, casi 60 mil euros, y, bueno, es otra historia, quedaron, se me hizo, en un tiempo, se me hizo muy difícil, el punto es, que, porque, como todo, ¿no? En el trabajo, hay épocas, que te va muy bien, y épocas, que te van medio mal, y, son muchas cosas, ¿no? Que se juntan, muchos gastos aquí, el punto, el punto es, que, este, que a él le gustó, le gustó mi moda, cuidaba mucho su imagen, y, sobre todo, cuidaba mucho los colores, que coordinaran, los pesos, de los gramos, de los trajes, con sus camisas, de manera, que cuando él caminara, no sintiera el peso, de la ropa, y al mismo tiempo, su sudor, no, no se reflejara, y teníamos que utilizar, hasta la parte interna, de un algodón, de óptima calidad, para que no se reflejara, en la ropa, en las camisas, y en, y en el traje, me pasó, que en la inauguración, de Centroamérica, este, yo le llevé, el último grito, en, en traje, y desgraciadamente, sudó tantísimo, que, todavía no terminaba, la inauguración, y la parte, de atrás, estaba, empapado, pero empapado, de sudor, y jamás, se pudo limpiar, ese traje, así se quedó, se tuvo que tomar, y, este, se regresó a la casa, de Piñatelli, y se dijo, mira, este traje, se lo puso, así, 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 me lo cambió, ese señor, por un traje, no tenía ningún problema, me lo cambió, y, eh, se cuidaba mucho, su aspecto, personal, demasiado, sobre todo, la encargada, era Rosy, Rosy, era muy celosa, de su aspecto, pero, también, debo decir, que Nasson, le llevaba trajes, de mayor calidad, que yo, en, en qué sentido, él le llevaba, la marca Brioni, Brioni, es inglés, y es, es más elevada, es más cara, pero, eran trajes, clásicos, no eran modernos, no era, eran inglés, entonces, no eran, este, italianos, la moda italiana, es mucho mejor, él, le gustaba más, lo que yo le llevaba, y, además, tenía un cuerpo, sinceramente, atlético, yo vi, cuando se cambiaba, cuando lo vestían, para probarle su ropa, y, realmente, el señor, lo portaba bien, además, porque siempre fue derechito, siempre con su peso, siempre su comida, bien hecha, él, le encantaba, que le tocara los músculos, porque, él quería sentirse guapo, recuerdo, que se le pintaba, se le maquillaba, antes de salir, a, con los hermanos, ante las cámaras, y demás, se le arreglaba su cara, yo no lo hacía, no lo hacía, había personas que lo hacían, pero, daba un buen aspecto, se veía guapo, se veía guapo, y, este, y siempre cuidaba yo los colores, ningún traje se tenía que repetir, los colores eran de acuerdo al día, al clima, y al tiempo, y al lugar donde se tenía que presentar, las corbatas, todas tenían que ser de, de, de seda, natural, y máximo, podía empezar entre, diez, quince gramos, más o menos, yo tenía mucho cuidado, de esas cosas, y la verdad, lo hice con mucho amor, y mucho cariño, así que, me dolió mucho el castigo, que se me dio, creo que no fue justo, lo retengo, y lo sigo reteniendo, que fue algo, totalmente injusto, injusto, más que nada, repito, y lo vuelvo a recalcar, si tú, a mí me castillas, porque yo, hice algo mal, indudablemente, lo habré hecho, no, nunca fui una perfecta mujer, de ministro, nunca, si mi marido hizo algo, ok, lo pagamos nosotros, pero lo que yo te reclamo, Nason, porque te tenía, ensayar con mis hijos, mis niños, no tenían nada que ver, así que, si yo, quiero castigar, a alguien, que se lo merece, primero pienso, y me toca un poquito, el corazón, por las criaturas, que esa persona lleva, y eso es algo, que nunca, nunca, se me va a olvidar, nunca, porque después, me enteré, por medio de hermanos, compañeros de la obra, y amigos, de los panaderos, de la Magdalena, y amigos, de Rogelio Zamora, que no era, porque él, no me quería ayudar, no era, que porque mi familia, de México, no me quería ayudar, o que los panaderos, lo digo panaderos, con un gran respeto, porque son panaderos, de alta calidad, sí, porque son hermanos, que son muy bendecidos, y toda mi admiración, van a ellos, y, supe, me enteré, que si no se me ayudó, ni siquiera un poquitito, fue, porque había órdenes, de que nadie, me diera la mano, nadie, a mí, a mí me dejó, en mi suerte, total, en, en, que me fuera, como me fuera, yo le dije, a él, personalmente, si usted, ya no me quería, en la obra, tan fácil, como todo, Saray, lárgate, y usted, me hubiera hecho, un gran favor, pero, si usted, me quiso, decir, lárgate, mandándome, a México, en la situación, en la que me mandó, pues usted, se equivocó, así, que cuando yo dejé, la obra, que muchos, con ex compañeros, me dicen, que fui una traidora, yo no me siento traidora, porque no me siento traidora, porque, yo llamé, yo avisé, yo dije, mis cosas, yo, yo, yo dije, que yo ya no creía, yo, yo, yo hablé con la verdad, y además, yo no les quería, seguir haciendo daño, psicológico, moral, espiritual, a la iglesia de Roma, si, no quería yo, ser, este, hipócrita, quería demostrar, lo que ahora, todo el mundo sabe, yo no creo, en su elección, por lo tanto, creo que tuve yo, más pantalones, en la son, para decir las cosas, así que, yo no me siento una traidora, absolutamente no, me dicen, que soy una apóstata, apóstata de mí, el apóstata, es el que, el que, si él fuera un siervo de Dios, un verdadero siervo, entonces, si sería una apóstata, pero, es una apóstata, es un siervo de Dios, por lo tanto, yo no me considero una apóstata, ¿me explico? Así que, gracias a Dios, estoy afuera, me quedé sin nada, tengo casi dos años, o dos años que me salí, me salí con el COVID, mi marido enfermo, yo enferma, no teníamos donde vivir, no teníamos casa, no teníamos nada, pero, regreso hacia atrás, y esa caricatura burlona, que me puso la esposa, de ese ministro, a mí me llenó, y esa fue mi medicina, para volverme a levantar, y seguir adelante, y no tengo miedo, de nada, de nada, yo voy adelante, y yo, me siento segura, de lo que he hecho, sé el punto, donde quiero llegar, y sigo el punto, donde sé, y estoy segura, con el favor de Dios, voy a llegar, así que, no me arrepiento de nada, absolutamente no. Gracias, Sara, tengo otra pregunta para ti, en algún momento, en alguna de las pláticas, que hemos tenido tú y yo, me dijiste, que en una de las visitas, que tuvo Samuel Joaquín Flores, a Italia, no estoy seguro, si fue en Milán, o fue, parece que fue en Milán, en Milán, él, en un solo día, gastó, 200, 270 mil euros, sí, 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 ese es otro tema, ese tema, me lo han, ultra prohibido platicarlo, sí, pero a mí, cuando yo oigo, un youtuber, que se escandalizan, porque Nason, gastó, cien mil dólares, cien mil dólares, en Berberley Hills, yo viví en Sherman Ops, en California, sí, y, yo conozco muy bien, Berberley Hills, vivía, vivía ahí, cuando todavía no me casaba, este, y cuando, me dicen, y escucho, es que se gastó, cien mil dólares, en Berberley Hills, en todo un día, a mí me da la risa, no es nada, cien mil dólares, no es nada, Samuel Joaquín, conmigo, se gastó, doscientos setenta y seis mil euros, en una sola tienda, en cuarenta y ocho minutos, así que, imagínate, si cien mil dólares, en un día, se los gastó, no es nada, porque el dólar, está más bajo que el euro, por lo tanto, no es nada, y cuando yo intervino, en la venta, y yo le dije a él, que estaba cometiendo, un error, porque eso que estaba comprando, yo sabía, la fábrica, donde lo venden, a tres veces menos, él me dijo, con Rosy Sosa, cállate, no tomes decisiones, porque no te los estoy preguntando, y tú no me vas a hacer, quedar mal, delante de esta gente, ya dije que lo voy a comprar, y lo voy a comprar, a mí me dolió, lo que tú no tienes idea, y aún, ya que estaba en su hotel, yo le voy a decir, ¿estás segura de esa compra? Porque yo sé, dónde lo venden, tres veces menos, le digo más, la persona, que es el autor, el diseñador, de esas estatuas, yo sé, quién es, yo lo conozco, yo conozco, muy bien, la isla de Murano, por lo tanto, yo sé, dónde encontrarlo, y me volvió a repetir, no te metas en mis decisiones, ok, no me meto, pero lo que él hizo, estuvo muy mal, porque lo compró, cuatro veces más caro, imagínate, lo que a mí me dolió, cuando, en Nápoles, había un Zacarías Gómez, que él siempre decía, que un paquete de galletas, se lo repartían en cuatro, y que les tocaba al día, ocho galletas, por, por obrero, ocho galletas, que porque no había dinero, y realmente no había dinero, sí, entonces, imagínate, yo al ver, lo que él estaba gastando, pues me vino de vomitar, me vino de vomitar, cuando yo me rompía el lomo, para comprarle su ropa, sus trajes, cuando yo me, mira, había días, que yo me seguía, las 24 horas trabajando, para hacer los pedidos, de los materiales, para entregar al cliente, y poder pagar, las rentas, que yo pagaba, renta de casa pastoral, renta de la iglesia, renta de mi oficina, darle de comer a cuatro obreros, y darle de comer a mi familia, y ver la manera, en cómo él gastaba el dinero, se me cayó el mundo, y yo le tuve que decir ese día, oiga, ¿por qué si usted gasta tanto dinero, en Murano, por qué no me compra ya una casa pastoral? Y le digo más, hay una casa pastoral, que a mí me fascina, y que me encanta, y sí, la verdad, también la debo decir, me dijo que sí, y la compró, y la que la estrenó, fui yo, y bueno, y otras cosas, otras compras, eso no fue nada, eso fue uno de los más escandalosos, pero, pero Samuel, gastaba dinero, como, irse a bañar, a un baño, de un hotel, o sea, para él no era nada. Más o menos, ¿en qué año fue eso? Saray. Espera, te voy a contar algo, cuando él, hizo la orden, él pagó con una tarjeta de crédito, American Express, Diamond, las diamantes, nada más las tiene la gente pudiente, no se la aceptaron, porque era American Express, entonces dijo, ok, te doy visa, Diamond, ok, la visa, Diamond, si paga 50 mil dólares, o 60 mil, no, 63 mil euros, pagó, cash, o sea, con la tarjeta, y la jefa, de la tienda, para no pagar impuestos, porque yo los conozco, a todos ellos, le dijo, ¿qué te parece, si el resto del dinero, me lo mandas con Saray? Y me dice, ok, yo tengo parte del dinero, en el hotel, que te lo traiga cash, y el resto, cuando ya esté listo, toda la mercancía, me avisas, para el envío, y todo eso, va a ser por medio de Saray, y me trata de demandar, casi 175 mil euros, a mi cuenta, de la empresa, y dije, no señores, esto me va a meter, en problemas, absolutamente, no existe, y me tuve que negar, yo me negué, me negué, rotundamente, por eso, yo siempre, fui criticada, que yo a veces, le faltaba el respeto, no, 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 lo que pasa, es que yo pensaba, yo siempre fui una persona, que pensaba las cosas, me explicó, me pidió otras cosas, que yo hiciera, por ejemplo, un viaje, que me dijo, ve aquí, y hace esto, y yo le dije, no, 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 yo no lo voy a hacer, ¿cómo cree? esas cosas, para mí no van, que esa parte, no la quiero tocar ahorita, pero me pidió unas cosas, que yo le dije, que no, después, en otra ocasión, me dijo, que él tenía mucho antojo, del elefante, el elefante, bueno, el elefante en Tailandia, como Tailandia, era como mi casa, viajaba mucho, por la plata, yo fui a Tailandia, cerca de Birmania, le compré el elefante, para su casa, de Houston, Texas, porque el elefante, él nunca tuvo elefantes, entonces, yo se los quise regalar, regalar, ¿estás hablando de un elefante, vivo? sí, sí, tengo fotos, tienes fotos, que me las puedes enseñar, pero, oye, una pregunta, no, no quiero salirme del tema, porque está súper interesante, lo que está diciendo, mira, tengo todo esto de fotos, que saqué de la iglesia, ¿me entiendes? todo esto, fotos muy, pero, el elefante, ¿cómo lo piensas? por tonelada, por los años que tenga, o sea, por kilo, no, 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 no entendería, yo, jamás, había, me había, todas estas, todas estas son personales, de él y nosotros, todos estas, no sé si se ve, no, 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 no se ve, bueno, no, no, pero se ven los rollos, son fotos, sí, claro, claro, así que, ya si tú ves lo amarillo, mira, ya las estoy acomodando por tema, me explico, por tema, porque las estoy preparando, sí, y, mira, tengo estudios, hasta del hermano Aarón, desde, 1945, 1947, de que un hermano me regaló todos los cassettes del hermano Aarón, todos, me los agarró, me los guardó, me llevó una caja a mi casa y me dijo, esto va a ser de mucha utilidad para la obra en Italia, tengo todos, tengo todos los estudios, tengo la famosa Biblia que mandó a hacer él, este Samuel, ok, que tuvo problemas con la reina Valeria por lo que hizo, tengo todo, todo, yo no tiro nunca nada, nunca, porque nunca se sabe, ¿me entiendes? pero ahora entiendes por qué me das en reír los youtubers cuando dicen, es que lo agarraron comprando 100 mil dólares, no es nada, señores, no es nada. Sí, sí, correcto, el monto de 100 mil dólares en un lugar tan exclusivo como Beverly Hills, no es nada para la gente que está acostumbrada a ese estilo de vida, porque son millonarios o multimillonarios, ahora, lo que sí debemos de entender una cosa, es el origen del dinero que se gastó cómodamente en una hora, cuando tienes un río de personas, o un grupo de gente bastante grandes, que te están ofrendando a través de sus esfuerzos, a través de su trabajo, a través de su fe, que en ese entonces era una fe pura, que de veras creía la gente, que estas personas eran de alguna forma enviados de Dios, o apóstoles, o lo que tú quieras, en algún momento yo también lo hice, pero no, en ese entonces nosotros no sabíamos de las cantidades que gastaba Samuel, supimos lo de Nason, lógicamente, porque hay un rastreo de papeleo, hay recibos, hay todo, hay testigos, y no es precisamente el monto que se haya gastado, es que tienes... Bueno, mira, adelante, y me quedé con lo del elefante, porque si no tu audiencia va a decir qué pasó con el elefante, entonces estaba yo... Y yo también tengo curiosidad, adelante por favor. Estaba yo en Birmania, al norte de Tailandia, y estaba yo escogiendo los elefantes, a ver cuál, y escogí una baby, entonces después dije, no, pero tiene que llevar la pareja, entonces le voy a comprar los dos, no creas que serán caros, me iban a costar en total con el viaje, los 40 días que tenían que estar en cautiverio ahí, llegando a Texas, en total eran en torno a 22 mil dólares, más o menos, pero paré todo cuando... Miquelé, 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 espérame un momento, es que están tocando, un segundo, por favor. Sí, 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 por supuesto, en lo que regresa Saray, quisiera mandar un saludo, veo que ha estado entrando bastante gente, y ya en estos momentos tenemos gente desde Canadá, Juevec, Canadá, que es... Entonces, cuando, cuando yo paré todo, cuando Benjamín Joaquín me dijo, ok, ya tienes listo todo, está bien, pero también me vas a traer al domador, al domador, y que sea de ese lugar, y que tenga experiencia, púchale, ahí se me paró todo, porque el domador, ok, sí lo tenía, sí podía irse, pero no hablaba nada de español, y nada de inglés, y luego el problema fue, que este, que era un problema meterlo a los Estados Unidos, era un problema el muchacho meterlo, y como vi tantos, tantos problemas, yo le llamé y le dije, oiga, aquí hay un montón de problemas para, yo dije, un elefante, pero usted ya me está pidiendo demasiadas cosas, o sea, yo no puedo, yo tenía la capacidad de decir sí o no, eh, yo, a mí no me interesaba, yo le dije, sabe que no, ya, ya aquí ya es demasiado, no, porque me está pidiendo hasta el domador, no puedo, ¿me entiendes? y, pero yo trataba de agradarle siempre en todo, bendito Dios, bendito Dios, creo que lo agarré en cinco minutos de bondad a Samuel, pero en aquel periodo yo tenía dinero, y este, le quise comprar un ático, en Rialto, un ático es un mini departamento, en Rialto, es una zona exclusiva, viendo el mar, el, el río grande, o sea, como por decir, comprarle a alguien, a un departamento en Santa Fe, pequeño, eh, pequeño, pero tenía yo la posibilidad de hacerlo, y bendito Dios me dijo que no, me dijo que no, porque no lo iba a ocupar, porque no venía mucho a Venecia, que no valía la pena, y bendito Dios me dijo que no, entonces, pues, con ese dinerito, yo me fui a Tailandia, me fui a China, me fui a muchos lugares, a comprar materiales, para seguir mi trabajo, ¿me entiendes? Y bendito Dios, Dios siempre me ayuda, eso sí, toda mi vida, en viajes largos, siempre va con mi panzota, porque tuve seis hijos, entonces siempre andaba embarazada, siempre, y sola, siempre sola, algunas veces me acompañó mi suegra, otras dos veces me acompañó en todos los viajes, Michele, porque no había permiso para Michele, siempre sola, siempre, siempre sola, y con mucho dinero en la bolsa, cash, y bendito Dios, nunca, nunca me pasó nada, en India, en Katmandú, siempre conocía dos familias, las cuales me ayudaron, siempre que yo llegaba embarazada, siempre se quedaban de mí, iban a Delhi por mí, y en el Rajasthan, andaban siempre conmigo, en Birmania, para ir a comprar las piedras semipreciosas, venían conmigo, cuando en China, desde el norte al sur, en todos los lugares donde anduve en China, que todavía voy, pero ya no como antes, siempre encontraba gente que me apoyaba, que se piadaba, me sucedió algo bien curioso, y raro, y feo, en Kuta, en Indonesia, en Kuta, yo iba por, estaba muy de moda lo étnico, plata étnica, la cola de rata, que se llama étnica, y para hombres, y piedras semipreciosas de Kuta, de la Indonesia, y llegaba a Kuta, tomaba yo un jeep, lo rentaba, y me iba a la montaña, a buscar a los artesanos, para agarrar cosas, lo más técnicas posible, y de buena calidad, y precio bueno, entonces, me iba con mi jeep, y yo recuerdo que tenía siete meses de embarazo, y me picó una víbora, me picó en el cuello, una víbora, y este, pues nada, me abrieron, me chuparon el veneno, me quedé dormida, no supe más de mí, y al otro día, estaba yo bien, mi criatura bien, gracias a Dios, pero creo que ahí, sí la vi mal, la vi fea, y en otra ocasión, la vi muy mal, en Tailandia, en el aeropuerto de Bangkok, ya no me dejaron subirme en el avión, porque ya tenía yo, ocho meses de embarazo, entonces, querían que yo tuviera el bebé allí, y después podía viajar, tuve que llamar a mi marido, y decirle, fírmale, por, que te haces responsable, para que yo me pueda ir, porque tienen miedo, que me pase algo, durante el vuelo, porque son doce horas y media, y él firmó, y bendito Dios, yo viajé bien, quiero también decir, que gracias a Dios, tuve seis hijos, todos los llevé, desde el inicio hasta el final, sin ningún problema, y haz de cuenta, que los últimos tres, me liberaba yo, los viernes, y el lunes, en la noche, salía, y el martes, yo ya estaba trabajando, y mi chiquillo, por un lado, y yo con los clientes, platicando, y les decía, me permite cinco minutos, me iba, le daba el seno, y a seguir trabajando, me explico, y ya, a los cinco días, yo ya andaba en Venecia, trabajando, o en Verona, en Roma, donde fuera, y siempre con mi chiquillo, cargándolo, para darle de comer, fue, llevé una vida, muy, muy rápida, llena de trabajo, material, y a mí me da coraje, que por ahí, aparte que no me importa, pero me da coraje, por ahí, que dijo alguien, que yo nunca ayudé, a mi marido, en la obra, eso es totalmente falso, lo que yo le tenía que ayudar, yo creo que, y lo digo con mucho orgullo, no hay ninguna mujer, aquí en Italia, ni en España, ni en toda Europa, que haya hecho lo que yo hice, y está mal que lo diga yo, pero, es la verdad, es la verdad, y, no sé si aquí está, quería yo enseñarte algo, que me dejó, Samuel antes de morir, me dejó algo, a ver por favor, son unas cosas, que él me dejó, y que, lo vamos a checar con la policía, si las voy a poder reclamar o no, creo que mostrarlas ahorita, sería un poco perjudicial, a mi, a mi situación, este, pero, es que me hubiera preparado, te hubiera enseñado, tengo muchas fotos, tengo muchas cosas, muchas cosas, pero, tengo, necesito tiempo, para sacar todo, de todas maneras, en otra ocasión, si te puedo mostrar, claro, claro que sí, porque, es buscarle, y no quiero, a tu público, pues, que estén ahí, esperando, hasta que yo encuentre las cosas, no, no, no hay necesidad, lo podemos hacer todavía, no te preocupes, este, él, es muy, es muy triste, que, es muy triste, que cuando tú decides irte, y sales afuera a hablar, se te trate, de lo peor, entonces, si yo era de lo peor, ¿por qué, me tuvieron en el cuerpo ministerial? Cuando yo, tres veces, dije, me voy, me voy, y me voy, y siempre fui retenida, siempre fui retenida, porque había cosas, que a mí, no me cuadraban, no me cuadraban, y no me cuadraban, ¿me entiendes? No me cuadraban, pero, si debo decir, que si yo estuve ahí, y me callé, fue porque yo siempre, creí en la elección, siempre, siempre, la elección, me, el amor a la elección, me hizo superar, todo tipo de sufrimiento, el amor a la elección, me hizo, no sentir el cansancio, no sentir la responsabilidad, tan grande, que llevaba, la elección, me hizo superar, este, llegar a las cimas, por amor a la elección, un amor erróneo, que Dios no te lo va a pagar, al contrario, te va a reclamar, por eso, hoy, y siempre, todos los días de mi vida, yo no me voy a cansar, de pedirle perdón a Dios, por esa fe tan ciega, tan tonta, que yo tenía, que yo sentía, y siempre voy a pedir perdón, a toda esa gente, que yo le mentí, diciéndole, que él era un gran apóstol de Dios, yo vivía, enamorada, de la elección, y esa, ese era lo que yo quería, tras sentir a la gente, que se enamoraran, de la elección, como yo estaba enamorada, vi torpeza que cometí, y bendito Dios, todavía no entiendo, por qué Dios tuvo tanta misericordia de mí, y muchos hermanos, que me estarán huyendo, han de decir, esa mujer está condenada en vida, esa mujer, se va a ir al infierno, pero no es así, no es así, porque vivir lo que yo viví, y ver visto lo que yo viví, y haber visto la decepción tan grande, que yo tuve a través de las muchachas, y a través de todo lo que vi, de las muchachas de San Diego, me abrieron los ojos, me abrieron totalmente los ojos, y así que, a las yentos, yo te creo, yo te creo, yo sí creo en las yentos, sí, y donde quiera que estén las yentos, les mando un fuerte abrazo, y un besito, así que, hay que tener mucho cuidado, en lo que estamos, a dónde estamos, piensen, mediten, actúen, pregunten, no se creen todo lo que les dicen los ministros, es pura mentira, y te la adornan, te la saben adornar, si quieren pedirte dinero, saben cómo prepararte, saben cómo envolverte, lo que lleva adentro, la gran mentira, para sacarte el dinero, y que tú compres ese regalito, así que, mucho cuidado, mucho cuidado, no sé qué más, no, no, Sarai, me tienes, me tienes anonadado aquí, con tu narración, todo lo que hace, se me han pasado, prácticamente, como nada, estas dos horas, dos horas y media, Sarai, dos horas y media, y yo sé que tienes material para, ocho horas más sin parar, lógicamente, les damos probadita, de Sarai Cabelia, la audiencia, lo que pasa es que mira, hay cosas que él me hizo jurar, que nunca las iba a contar, lógicamente, yo las juré, bajo un juramento estúpido, que era la elección, que no es real, me explico, por lo tanto, ese juramento, para mí no tiene ninguna validez, pero, aparte de eso, cuando tú cuentas ciertas cosas, que tú sabes, puedes encontrarte problemas serios, sí, por lo tanto, debes pensar, y requete pensar, a quién se las vas a decir, cómo las vas a decir, y en dónde las vas a decir, porque te puedes meter en problemas serios, sí, hay hermanas, que me recuerdan ciertas cosas, que me dicen, no has contado esto, no has contado lo otro, es que todo a su tiempo, todo a su tiempo, todo a su tiempo, porque esto que te conté, de lo que yo viví, a nadie se lo había dicho, a nadie, y si tú viste, cuando estaba yo entrando en particulares, no quise tocar los puntos, que todavía me hacen daño, que todavía me hacen, como que vas en una carrera, encuentras una piedra, y no la puedes sobrepasar, porque te cuesta trabajo, eso significa, que todavía no estoy del todo curada, ¿me entiendes? Entonces, que prefiero ciertas cosas, que viví en México, no estoy preparada para contarlas, porque son muy fuertes, sí. Yo creo, fíjate que nosotros, nosotros también tuvimos que pasar un proceso, de desintoxicación, después de que me salí yo, de la luz del mundo, todavía acá afuera, pues andas con el chip, en el cerebro, que si es o no es, o si es o no es, estoy hablando después de 97, y pues de desesperación, un día agarré la Biblia, y la leí desde el principio al fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y me di cuenta que era una de las, son charlatanes, y te lo dicen varios textos en la Biblia, lo encuentras en varias, en toda la Biblia, encuentras que este tipo de personas, iba a llegar en algún momento, y que iban a engañar a mucha gente, y desafortunadamente, cuando tú estás adentro, Sarai, no te das cuenta que estás siendo engañado, hasta que no te sucede algo, te sales, y luego volteas para atrás, y dices, pero cómo fue que yo creí, yo también dije, yo también moví la cabeza, que sí, todo lo que me decían, te conviertes en un, yo no sé, yo les he puesto a la audiencia, en algún momento, un ejemplo, en algún momento en México, existieron unos animalitos chiquitos, que ponías en el, en el dashboard, en el, cómo se llama, en el tablero de tu carro, y como, el carro, como se iba moviendo, el animalito, iba diciendo, sí o no, sí, no sé si te acuerdas, o le iba dando vueltas la cabeza, ese animalito, ok, ese, ese es de la forma, como yo en algún momento, me di cuenta, que es el miembro de la luz del mundo, está sentado, y no sabe ni lo que le dicen, no, no puede captar, no puede absorber, no puede, desluir, no puede, dentro de su cabeza, no puede traducir, unas cosas que le están diciendo, a, 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 a lo que de veras le están diciendo, y eres un animalito, nada más que dice, sí, 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 Dios, y amén, y gloria a Dios, y el manto de la elección, que es un pedazo de mierda, el manto de la elección, es, una de las mentiras más grandes, de las cuales, estas personas han usado, me refiero a los, a los, encargados, para mantener a un grupo de personas, que no puede pensar por ellos mismos, por lo tanto, el, el encargado, tiene que pensar por ellos, al grado que se tiene que dejar llevar, a, su matrimonio, lo tiene que consultar con el encargado, problemas, íntimos, los tiene que consultar con el encargado, la esposa del encargado, o problemas de, de familia, porque no saben, nunca, tuvieron la madurez, de, crear su familia, y, y buscarle salida a los problemas, más que ellos, tenían, entonces, ese es, ese es el, una, una de las comparaciones, de que nunca, nunca, se, se, detuvieron a pensar, a ver, esperen, permíteme, permíteme, aquí está un texto, donde no hay ningún, eh, apóstol, que dice, que iban a venir después de los apóstoles, iban a venir más, y después que iba a ser, hay que haber una familia, que el, el abuelo iba a ser apóstol, luego el, el, el hijo, luego el nieto, o sea, eso no lo encuentras, entonces, las personas que, desde, a través del tiempo, uno ya, 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 ya te, ya te filtró, ya te diste cuenta, entonces, lo único que hacemos nosotros, Sarai, es salir a plataformas como estas, y explicar experiencias, o testimonios como los tuyos, como los, muchas de las personas, que están con nosotros, ahorita en la audiencia, y que llega el momento, en que dices, cómo fue, cómo fue, que yo estaba embobado, cómo fue que ahora, ya tengo los ojos abiertos, pues es que, tuvo que haber un, 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 un proceso, de desintoxicación, ya cuando te sales de ahí, este, un, otro ejemplo, en un, en una corrida de toros, la persona, el, el torero, el que está enfrente del toro, no ve lo mismo, o no ve el mismo panorama, que te vea una persona, que está en las gradas, son dos panoramas, totalmente diferentes, al que está en las gradas, y hasta arriba, él no tiene ningún peligro, el, el, todo lo contrario, el, 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 el torero, es el que tiene el toro enfrente, y él tiene que hacer ciertas, ¿cómo se dice, mar, maratónicas? No, 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 mira, apocalipsis, yo estoy leyendo los, los mensajes que están poniendo, y efectivamente, un hermano tiene razón, ¿cómo te hacía jurar, si nos enseñaron a no jurar? Pues nos enseñaron muchas cosas, ¿cuándo les convenía? Te enseñaron, y te hacían hacer otras cosas, ¿me entiendes? O sea, el, el que yo le haya hecho jurar a él, no decir, no es que me dijo, júramelo, no, 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 pero me dijo, prométemelo, prométemelo por tus hijos, prométemelo por el amor que me tienes, entonces yo lo veo como un juramento, ¿sí me entiendes? Yo no sé, algunos piensan que, que yo caí con Samuel, pero no, 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 yo gracias a Dios hasta ya no, no, no caí, decir eso sería mentir, pero si tú me permites otra última anécdota que te quiero contar esta noche, es que en Jalapa, Veracruz, yo fui propuesta, y bendito Dios, yo soy morena, morena clara, pero en Veracruz, aquí soy morena clara por el clima, que es muy frío, pero en Veracruz yo soy morena, morena, morena oscura, ¿sí? No, no, no eres huelita. Y, y a él no le gustaba mi color, me explicó, cuando a mí me propusieron en la inauguración de Jalapa, Veracruz, que ahora lo entiendo, y me da mucha tristeza que la hermana, la esposa, el ministro me haya, me haya presentado con él, yo no sabía el motivo ni la razón, pero ahora lo entiendo. ¿Propuso para? Porque me propuso, me propuso, me propuso, o sea, para que yo estuviera con él, ¿entiendes? ¿Puede decir el nombre de esa persona? Yo la quiero mucho, ¿eh? Yo la quiero mucho, pero voy a contar primero el contexto, para llegar al nombre. Ok, gracias. Sucedió que, te lo cuento, así, rapidito, porque no quiero aburrirlos, este, llegó la inauguración de Jalapa, Veracruz, yo era una chica, que acababa de entrar a la iglesia, tenía yo 15 años, y yo trabajaba para un colegio de ciencias afines como secretaria, desde mis 14 años yo ya trabajaba en ese bufet de abogados, de doctores, era un colegio de ciencias afines, y aunque estaba muy chica, yo tenía muchas responsabilidades, porque mi mamá tenía cáncer, y yo tenía que mantener a tres hermanos, más a ella en el hospital civil, por lo tanto yo tenía que trabajar, después les contaré otra parte de mi vida, que esa no quiero tocar ahorita, este, y trabajando con ellos, yo me desenvolví muy bien en el ambiente académico, con médicos, abogados, jueces y demás, y aunque era yo muy chica, este, era yo muy ágil, muy muy ágil, entonces se llega a la inauguración, llega en su coche, lo tomo del brazo, lo acompaño en la entrada, y ahí estaba una señorita joven, vestida de ángel, con ropa blanca, y lo lleva hacia el altar, para que él se presentara, y este, y, y, y diera la palabra de Dios, etcétera, termina de comer, baja, lo acompaña la señorita, la vestida de ángel, lo tomo del brazo, y lo acompaño al comedor, en el comedor, fue con Jeú, Armenta, él era mi compañero, en los cuales los dos lo acompañamos, y la hermana Elisa, su madre, le empezó a decir, repetitivamente, Sammy, llévate a esta muchacha, porque te va a ser muy útil, Sammy, llévatela, métela al grupo de muchachas, Sammy, mira que, que vale la pena, es muy inteligente, llévatela, y llévatela, y llévatela, y llegó un momento, en que él se hartó, porque ella lo estaba molestando, y le dice, no mamá, no me la voy a llevar, entonces, yo me le quedo viendo, a la hermana, a la esposa del ministro, y le digo, y por qué me va a llevar, yo tengo que mantener a mi mamá, y tengo a mis hermanos, yo no puedo, o sea, no, 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 entonces, escucho, que Samuel, le pregunta, a la hermana, es señorita, y le dijo, sí, cuánto tiempo tiene en la iglesia, dice, bueno, recibió el Espíritu Santo, con Levi Mosqueda, y se bautizó con él, pero, ella trabaja, y ve por su familia, y está muy relacionada, aún con el gobierno del estado, estaba a Costa Lagunas, Lagunes o Lagunas, a Costa Lagunas, Agustín, a Costa Lagunas, y este, y me dice, pues dicen que es muy hábil, para las relaciones públicas, y dice, sí, eso es lo que trabaja, en el colegio de ciencias afines, es secretaria del director general, pero ella va, a la parte de los periódicos, de relaciones públicas, etcétera, y dice, ok, pero está muy chica, dice, sí, y dice, no, no, y es morena, y dijo, es morena, ok, pero, me llamó la atención, que dijo, es señorita, y es morena, ok, para esto, la esposa de mi ministro, me había llamado, llevado a controlar, con un médico, a ver si yo era señorita, cosa que eso, a mí me molestó muchísimo, bueno, insiste la hermana, insiste la hermana, la hermana, y sigue insistiendo, la hermana Elisa, y le dice, por última vez, le dice, no, te dije que no, pero si es tan buena, a ver, ve por el gobernador, a ver si eres tan buena, porque dicen que tú, tú tienes relaciones con, con algunos politiquillos aquí, a mí se me hace increíble, porque estás muy joven, me mandó a mí y a Jeú, porque Jeú, si andaba en la política, y le dije a Jeú, fuimos Jeú y yo, yo sabía, que Acosta Lagunes, no era del todo hombre, entonces yo, aprovechando la belleza de Jeú, le dije, Jeú, entremos, y de alguna manera, vamos a entrar a su casa, porque el siervo de Dios, está comiendo, y tenemos que llevarle razón, y dice, sí, pero él come, en media hora ya terminó todo, no importa, hay que decirle que lo invitamos un café, algo, dice, ay, estás loca, es el gobernador, ¿cómo crees? es domingo, bueno, para no hacerla tan grande, entramos a la casa del gobernador, nos sentamos con Acosta Laguna, subió las patotas en una mesa, y me dice, tú estás loca, muchacha, tú crees que yo voy a dejar mi domingo, para ir a conocer, dice que a un siervo de Dios, tú debes estar loca, le dije, mire, gobernador, el señor vino a inaugurar una iglesia de más de 500 hermanos, es una iglesia que va a embellecer la ciudad, es una iglesia en donde se va a tomar usted unas fotografías, con un líder muy importante a nivel nacional, y le empecé a envolver la cabeza y en cabeza, y se siente y se me queda viendo y me dice, pues creo que si tienes razón, dice, pero no, hoy es domingo, absolutamente no, ok, pero para muestra que yo vine con usted, escríbanme una cartita, no algo, por favor, para yo llevarle al líder, que no se vea usted tan mal educado, deme algo, y se me queda viendo y me dice, ay muchacha, cómo, cómo molestas, llama a una persona, me escribe dos mensajes, no me recuerdo qué escribió, llego con Samuel toda corriendo, y le digo, aquí está, sí estaba, estaba cansado, estaba reposando, pero sí hablé con él, le enseño el papel, y le enseño su tarjeta, y se quedó maravillado, entonces ahí fue cuando él me dijo, bueno, si tú eres una mujer de Dios, Dios me lo va a dar a entender, cómo, pues, haciéndote llegar conmigo, dice, así que, si eres de Dios, un día me vas a servir, ¿no? Y entonces, me mandan a llamar a la parte superior, de la recámaras de arriba, y Samuel tenía que reposar, y me dicen, este, quítale el saco, quítale los zapatos, quítale los calcetines, y dale masaje en sus pies, para que descanse, pero yo tenía hambre, yo tenía mucha hambre, yo no había comido, no había desayunado, y le dije, sí, pero primero desayuno, y dice, dice, no, te tienes que subir, porque él va a descansar, le dije, no, 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 yo primero como, desayuno, y después subo, porque yo tengo hambre, y me siento que me voy a desmayar, eran las tres de la tarde, con eso que yo dije, fue santo remedio, él me detestó, me detestó, dijo que, cómo era posible, que una joven, de mi calidad, yo me estuviera negando, entonces yo me quedé, con el taco en la boca, así, y le dije, no, me estoy negando, simplemente tengo hambre, usted ya comió, me como algo, y sumo, y me dice, no, yo no te quiero, no te quiero, no, 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 y me le quedo viendo, a la esposa del ministro, ella se sintió avergonzada, se sintió mal, el hermano también, y me dice, muchacha, qué has hecho, y yo dije, pues qué hice, yo no hice nada, me pidió ir con el gobernador, ya vine, ya le traje, ya hice todo, qué más quiere, yo pensé, pensé, porque yo ya no podía hablar, porque ya todas las miradas, estaban hacia mí, la hermana que me estaba dando el taco, me quitó el taco, y casi, casi me corrió, de la casa pastoral, después recapacitando, y meditando, le digo a la hermana Ruth Olivas, y al hermano Manuel Olivas, que ya no vive, le dije, usted me tiene que explicar, qué significaba eso, que yo subiera a la cámara, y ella me dijo, cállate, no significó nada, ahora, ahora que han pasado los años, ahora entiendo, para que me cuido, bendito sea Dios, que nos suba, bendito sea Dios, ahorita, dos minutos, dos minutos, dos minutos, y así fue como pasó, ¿me entiendes? Así fue lo que pasó, y este, yo ya no puedo seguir, porque yo tengo una cena, y me tengo que retirar, se entiende, pero, este, es lo que me pasó, y era lo que te quería decir, claro que sí, no te detengo más, Saray, es domingo, y hay que estar con la familia, nos has dedicado, casi tres horas, yo me tenía que retirar, en cierto momento, sí, 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 lo entiendo, no, no te preocupes, y se nos fue el tiempo, yo agradezco a toda tu audiencia, gracias por haberme escuchado, espero no haberlos cansado, y leí casi todos, me faltaron algunos, y muchísimas gracias, por su atención, que me han prestado, Dios los bendiga, Dios los guarde, y Dios sea con ustedes, discúlpame por Calice, pero me tengo que ir, no hay ningún problema, seguimos en contacto, y haremos una segunda parte, en algún otro momento, que te parece, gracias, siempre es un placer, siempre es un placer, adiós, 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 tremendo, tremendo testimonio, de Sarai, Sarai Cabelli, yo creo que no me queda más, no quiero adherir, adherir absolutamente nada, yo creo que lo que, dijo, o escuchamos de Sarai, no hay necesidad, ni de ponerle, ni de quitarle, en estos momentos, quisiera hacerles, una invitación, voy a hacer un en vivo, en referencia, a lo que está sucediendo, dentro de la, cúpula de la luz del mundo, no sé si entre semana, lo voy a dejar, para el domingo pasado, les pondremos a ustedes, el anuncio en este canal, en algún momento, y, para eso, lógicamente, quisiera invitar al hermano, a Carlos, Carlos Ortega, a ese en vivo, ya les se lo mencioné, a él, en algún momento, este, entonces, para eso, para eso, les tendremos, a usted, algo, algo que está sucediendo, que, 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 que sabemos, que va a venir a, bueno, es de grande impacto, no quiero adherir nada más, solamente quiero despedirme, de la audiencia, Rolita, gracias, 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 por estar aquí, doncella, gracias, por estar presente, amapola, Ignacio, Cervantes, fíjese, que hay mucha, muchos nuevos nombres, de los cuales, he estado viendo, desde el principio, de esta transmisión, que son casi, tres horas, y hay mucha gente, nueva, eso quiere decir, que se están saliendo, de la luz del mundo, finalmente, están entrando, a nuestro canal, finalmente, se están, dando la oportunidad, de escuchar, estas, transmisiones, y, 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 y las iglesias, de la luz del mundo, se están quedando, prácticamente, vacías, así como, los, están viendo, ustedes, en este momento, ya se los hemos enseñado, en varias ocasiones, no hay necesidad, en algún otro momento, haremos un, en vivo, porque tenemos, muchas, muchas fotografías, de iglesias, ya prácticamente, vacías, solamente, queda el ministro, su esposa, y los hijos, el resto de la gente, ya se fue, ya se salió, déjame ver, si puedo encontrar, aquí, un video, que me mandaron, y se los puedo mandar, a ustedes, o, enseñárselos, a ustedes, pero, no lo tenía listo, no lo tenía, no, 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 no lo tenía listo, y, no voy a perder el tiempo, ahorita, en buscarlo, solamente, quiero despedirme, de la audiencia, Casio, es octavo, gracias, por estar nuevamente, ya tiene, que, desde que abrimos, este canal, nos ha seguido, nos ha venido, siguiendo, Casio, es octavo, Palomita Díaz, Esther Hernández, Marta, fue lo que dije yo, lo voy a dejar, para el domingo pasado, si, si, dije eso, pues, entonces, fue una equivocación, lo vamos a dejar, para el próximo domingo, Marta Serna, aquí anda con nosotros, Alfredo Hernández, se me respira, el Señor Jesucristo, María Fernanda, Ruso, Ruso, no sé qué, me suenas, fíjate, pero, la verdad, no sé quién eres, si se han dado cuenta, ando muy, muy mal, en su última semana, estuve un poco enfermo, pero aquí ya estamos, de regreso, nuevamente, y Amapola, Doncella, gusto, gusto de verte por acá, Arturo, Orduño, Rolita, María Fernanda, Jasmine, Citlaly, Ozuna, Shocker, Tapia, ah, qué más, ahora, ah, Paloma, eh, quién más, Alberto Navarro, exam Camo, Citlaly, Ozuna, como, Sirva, Veloz, no sé quién sea, pero por aquí anda, Anarchy 23, I'm free, a F, Alex Sánchez, ex, 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 ex Camo, el, Tlatoani, no sé quién es, Alex Sánchez, Ave Negra, ex, LLDM, María Fernanda, María Fernanda, me da gusto verte por aquí, Javier de los Llanos, Elvira Torres, fíjate que estos nombres no los había, este, escuchado antes, pero me da mucho, mucho gusto, eh, verlos aquí por primera vez, eh, si es que es la primera vez, si no, este, bienvenidos nuevamente, aquí anda el brother Carlos Ortega, eh, José Mora, hay mucha, mucha gente que le agradecemos, eh, sus comentarios, eh, mucha gente poniendo comentarios, lógicamente, eh, dice, Paloma, porque estoy en el, estoy, está mejor que la dominical, que está mejor aquí que en la dominical, que ya los aburre allá, eh, parece que les llegó otra carta, eh, del apóstol que está encerrado, eh, ya les mostramos a ustedes en algún momento, eh, que, que él, él no puede hacer eso, él, él, son las, son parte de las mentiras de la, de la cúpula que ahorita se están, eh, quebrando los dedos, de, de, porque saben, saben que se les viene encima, este tipo de investigaciones, de la cual ya les hablaremos a ustedes más adelante, no sé si en esta semana, o el próximo domingo, se los haremos saber, invitaremos al bro de Carlos Ortega, es una gran, un gran elemento, este, y una gran persona, le tenemos, eh, mucha, mucho aprecio en este canal, un gran expositor, y lógicamente, eh, lo invitaremos en su momento, Barbie, aquí anda Barbie, eh, Mal del Rey, 724, Survivor, eh, Carlos Anaya, no sé quién es Carlos Anaya, pero para quién anda, en fin, gracias a todos ustedes, tengan muy bonito día, bonito domingo, les sugeriría, esto es lo que yo les voy a sugerir, ok, se terminó la dominical, agarren a su familia, y váyanse para la playa, concentren, tomen el tiempo, este tiempo, para ustedes, para su, eh, su cónyuge, para sus hijos, para sus nietos, eh, váyanse a un restaurante, eh, pónganse a escuchar música, métanse a un karaoke, váyanse a la playa, eh, bueno, no sé qué tipo de clima, hay ahorita en la playa, pero no importa, no importa, este, eh, no te conviertas un esclavo, de, 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 como lo hacías allá en la, a Luz del Mundo, estabas en las dominicales, y después te metían al servicio, y después a las cinco de la mañana, y luego a las siete de la mañana, no, no, este, nosotros le estamos ayudando a ustedes para que sean libres, o sea, no se esclavicen otra vez, eh, entonces, el, el, el chiste es haber salido de, 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 de una esclavitud, y no meter de a otra, yo creo que dos, tres horas en la mañana, en los domingos, en este canal es suficiente, este, y, y el resto del día para que aprecies a tu familia, a la que nunca le pusiste esa atención, porque siempre te tenían atorado ahí en la luz del mundo, haciendo tamales, o, o, qué sé yo, en actividades estúpidas, de las cuales, ellos se iban a convertir en millonarios, y tú ibas, y, y tú ibas a seguir siendo el mismo pelele que trabajaba o trabajaba para ellos, entonces, este, no, no, no cometas ese error, no, no lo cometas, eh, es, es bonito, es bonito la información que les ponemos a ustedes, eh, pero el resto del día, inviértalo en ustedes, en sus hijos, en sus cónyuges, en la, no sé, váyanse a ver una película, váyanse a ver un partido de fútbol, en fin, sé que me agarra el mensaje, Cortés, aquí anda, Cortés, mucha gente, mucha gente, en estos momentos me despido, Dios los bendiga, y, eh, nos vemos en tres semanas, yo les voy a poner el anuncio, ya sea en mi comunidad, o de alguna forma lo van a saber ustedes, para el próximo, el próximo en vivo, que definitivamente los domingos estamos aquí a las ocho de la mañana, Survivor Alex Sánchez, anda por aquí, Dios me los bendiga a todos, y, que tengan un bonito,